a favor de nuestras almas para enriquecer nuestra fe nuestra relación con Dios en un tiempo de tanta tiniebla y oscuridad pero Dios por medio que abría a los hijos que es un gran tiempo yo lo bendigo también a nuestros hermanos de Ecuador que han llegado hoy día Aleluya bendigo a todos nuestros hermanos a través de la gran misión es importante su fe su respeto a la palabra de Dios y es que junto vamos a ir a la Biblia Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 verso 3 dice así cuando abrió el segundo sello entendemos que es el cordero abriendo el sello oía el segundo ser viviente el cual era el ser viviente en forma de buey que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada oramos un momento Señor Jesús agradecemos este día la oportunidad que nos das de poder juntarnos de esta manera adorarte a ti Señor tú eres digno de alabanza de adoración de lo mejor que podamos hacer tú eres más que digno Señor y ayúdanos a cada día poder ser conscientes de ello poder darte a ti realmente honra gloria alabanza adoración porque tú eres digno Señor y más allá aún Señor que lo podamos hacer en nuestras reuniones pero que nuestro diario vivir también sea Señor una realidad gloriosa que tú te agrade Señor de nuestro caminar que podamos estar en tu presencia siempre Señor gracias por todo ello Señor por esta oportunidad de juntarnos con nuestros hermanos y adorar tu nombre ahora queremos mirar la gloria y el poder Señor sublime de tu palabra que inunde todo nuestro ser Señor vivique nuestra fe de tal manera Señor que podamos solamente estar impresionados de ti y nada más que de ti y tu palabra Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo con gran expectativa tomaremos este tiempo Señor Jesús Amén Dios los bendiga hermanos bueno hemos venido estudiando la palabra de Dios prestando atención no siendo desobedientes como decía Pablo Dios se encontró conmigo me reveló su voluntad y no fui rebelde a la visión celestial y nosotros entendemos que hemos hemos recibido una gran visión celestial lo cual era revelación de la palabra de Dios Dios nos envió su palabra nos envió los siete sellos el mismo Dios que se encontró con Pablo y que le dio una visión celestial ese mismo Dios nos ha traído una visión celestial un libro abierto con siete sellos y no solo eso sino nos dice tome el libro y cómelo queremos prestar atención a esa orden del ángel entonces estamos ocupándonos en este tema tome el librito y cómelo y vamos por la parte 31 y queremos un poco pasar al segundo sello para ver más claro las cosas que hemos estado viendo cómo es que toma lugar estas cosas entendemos ya por todo lo que hemos venido hablando punto por punto bueno nos tomó estos dos versículos bastante tiempo pero hay más todavía solamente que desde el segundo sello vamos a enfocarlo más claramente estas cosas entendemos que se trata del mismo personaje en los cuatro en sus cuatro cabalgatas y un plan tan planificado un plan tan secreto que lo tiene tan trabajado por él para contra la vida de usted contra la vida de aquellos que reciben la palabra de Dios este plan no es contra la denominación este plan no es contra el mundo es contra aquellos que tienen la posibilidad de recibir el verdadero liderazgo como están buscando el verdadero rey entonces él se presenta para personificarlo si alguien buscara un político él no se presentaría en su caballo blanco porque no tiene no es su plan ese su plan no es sentarse solamente él no está satisfecho sentarse en los reinos de este mundo sentarse en medio de la religión de este mundo su plan es vimos ahí en esa y hacer como Dios sentarse en el templo de Dios y Pablo dijo que lo lograría en el tiempo del fin leímos en segunda de Solonicenses capítulo 2 y pero no se presentaría como diablo sino leemos para que mientras más miramos más nos damos cuenta cuán gloriosa es la omnisciencia de Dios que conocí el día en el que vivimos y reveló el plan de Satanás para este día segunda de Solonicenses capítulo 2 hablando de la venida del Señor del séptimo sello por eso podemos adorar de esa manera entendiendo que el libro de redención no puede ser solamente para un pueblo siempre a la hora de redención había de por medio Israel ahí estaba Noemí y si se quería redimir lo que las promesas que era para Noemí pues entonces ahí había alguien que llamaba Noemí una gentil entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que Pablo habla de este día de su segunda venida él dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar como es que la inspiración pegó tanto en Pablo dos mil años ¿no? su visión la unción en la que él predicaba aún él podía tener la enseñanza que iba a ser hecha clara y necesaria dos mil años después que calidad de instrumento que Dios tuvo ¿no? Pablo un gran mensajero entonces dice os rogamos que no hermano dice el verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar en cuanto a la venida del Señor Jesucristo el pensar tiene que ser el correcto porque habrá espíritus buscando mover nuestro pensamiento acerca de su venida y la venida de Jesucristo es el séptimo sello ¿sí? y el séptimo sello es un misterio triple que es voz de aclamación voz de acángel y trompeta de Dios esa es su segunda venida entonces el pensamiento de la segunda venida tiene que ser el correcto si no es el correcto la gente perderá esa opción por eso Pablo dijo toda la táctica es para que se mueva el pensar correcto de la gente se da cuenta del entendimiento correcto entonces dice no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni vos contruéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuese nuestra porque habrá gente que buscará querer probar que la Biblia dice esas cosas en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie se engaña en ninguna manera ¿por qué? porque no vendrá la venida del Señor sin que antes venga la apostasía entonces Pablo dice antes de eso vendrá el impostor de Cristo la unción de apostasía y eso manifestará el hombre de pecado el hijo de perdición toda la realidad tremenda se basa aquí en este versículo 3 que es aquello que debemos abrir nuestros ojos y vamos a ver por los sellos pero dice este personaje al manifestarse su objetivo no es manifestarse el hijo de perdición no es manifestarse en el mundo allá no es manifestarse en la política no es manifestarse en las esferas de demonios es manifestarse donde dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios entonces es fácil estas cosas que definitivamente el tiempo no nos alcanza en un solo servicio por eso que estamos buscando nada más centrarnos en algunos puntos porque aquí nada más podríamos ir a esta parte y mostrar lo que es Dios para este día pero en los sermones anteriores hemos visto eso ¿se da cuenta? la única identificación que Dios siempre ha tenido y tiene en esta hora es con su palabra entonces toda la táctica de Satanás será dejar la palabra de Dios en segundo plano mínimo si lo puede dejar en el último mejor pero mínimo en segundo plano y colocar sustituir por algo más entonces que tremendo objetivo de este personaje sentarse en el templo de Dios bueno eso no es un lugar físico de sin vida construido por material de la tierra de concreto ladrillo lo que sea no no ese templo de Dios es cada creyente por lo tanto dice Pablo la amenaza y el objetivo de Satanás es sentarse en el templo de Dios como Dios eso es la vida suya él tiene un plan es una ambición que él tiene usted dice ¿y qué le importa mi vida? simplemente Dios viene y nos muestra cuando Satanás miró tu vida en el tiempo del fin miró la gloriosa realidad con la que Dios ha dotado a cada uno de sus hijos recursos tan poderosos que Dios ha colocado para cada uno de sus hijos y sus hijas en el tiempo del fin que Satanás lo codicia sabe que si él tomaría el lugar de esa vida él cumpliría muchos de sus propósitos muchos de sus objetivos él no está contento habiendo conquistado todo ha conquistado muchas cosas en el primero y en el segundo cielo y él no le satisface eso porque los reinos de esta tierra Satanás cuando tomó lugar los reinos de esta tierra él empezó a trabajar por conquistarlos no de simple así rápido lo logró ¿no? logró trabajó por conquistarlos y cuando lo logró en su totalidad cuando lo logró en su totalidad fue en los días de Jeremías donde invadió Jerusalén entonces llegó a ser la cabeza de oro entonces llegó a ser la cabeza de oro entonces él no podía lograr su objetivo final sino conquistaba Jerusalén porque Jerusalén era la capital del reino que el dueño del universo trataba con esa gente que el dueño del universo el creador del universo tenía una relación con ese pueblo entonces todo lo demás se apropió Dios le dejó que vaya pero su ambición no era todo lo demás él quería justamente donde Dios era adorado donde Dios tenía un plan con esa gente él quería controlar ahí y lo logró durante el mundo de Babilonia y la Biblia nos profetiza que Babilonia volverá una vez más Babilonia viene de regreso y Dios ya mostró cómo sería serían los días como de Jeremías habría un profeta como Jeremías habría un tiempo como los días de Jeremías donde el libro sería hallado el libro sería traído de regreso sería traído a escena una vez más entonces en ese tiempo Satanás se apresta para traer a escena una vez más Babilonia allá fue un tipo aquí es su realidad su plan real pero el objetivo final era no apropiarse de todo de todo lo demás eso no lo satisfacía él movió todas sus fuerzas todo lo demás ya conquistó pero algo le faltaba Jerusalén ¿se da cuenta? algo le faltaba Jerusalén una vez que conquistaba Jerusalén entonces era la cabeza de oro entonces ahora era el rey de todo el mundo entonces ahora tenía el control de toda la tierra entonces nos damos cuenta que a través de eso en el tiempo donde Dios todavía estaba tratando con su pueblo dando el sustituto de la realidad de retención de la realidad de usted de su plan que tenía el Redentor para redimir el reino para redimir la novia y el novio porque eso es lo que se desbarató allá en el Edén el novio la novia y el reino y todo Dios lo empezó a dar sustitutos hasta que llegue lo real pero en los sustitutos en ese tiempo Satanás no entendía él pensaba que era la realidad y puso todas sus fuerzas para lograr conquistar todo el mundo bajo su dominio y lo logró en los días de Jeremías y él pensaba que esa era la realidad pero esos eran solo los tipos Dios no revela al enemigo su plan él estudia a lo máximo él saca sus propias conclusiones y él entendía que si conquisto Jerusalén logro un gran logro Jerusalén natural lo conquistó y si logró un gran logro conquistando Jerusalén natural ahora siendo nada más la sombra y el tipo y logró un gran logro llegó a ser el imperio mundial jamás igualado porque Dios lo tipificó y era el oro y los de hoy son el hierro y el barro nada comparado con esa gloria de Babilonia que era oro se da cuenta entonces cuanto más si lograra conquistar Jerusalén celestial y conquistará dice mucha de esa parte de ello y lo arruinará pero en medio de todo eso bajo el séptimo sello Dios también desciende para establecer su reino porque hay muchas cosas que se han juntado los siete años donde la tierra tenía que entrar en su reposo en su jubileo ha llegado aquí el séptimo año el séptimo milenio seis mil años han pasado también se ha juntado el tiempo después de siete semanas de años siete edades de la iglesia han pasado estamos en ese día cincuenta en esa hora de jubileo en esa hora de liberación total de libertad entonces tanta expectativa que debe darnos las promesas de Dios y disfrutar nuestra relación nuestra reunión con la palabra de Dios y con su pueblo porque verdades de la palabra de Dios explotarán hacia nuestros corazones iluminando el mundo de nuestra alma haciendo polvo el reino de las tinieblas porque la piedra cortada sin mano viene en esos días donde el reino es hierro y barro entonces cuando nosotros nos damos cuenta aquí dice Pablo que esto tomaría lugar entonces como se propone él conquistar una amenaza un plan una decisión de venir contra su vida como vendría primero a los que tienen la palabra de Dios él no va a venir con su caballo rojo no va a venir con su caballo negro no va a venir con su caballo amarillo no él tenía que venir en su caballo blanco entonces Dios abrió los siete sellos para que nosotros recibamos el entendimiento de su plan de su ataque contra la vida de cada persona y esto es individual esto es individual porque Dios con los gentiles sobra de una manera individual con los judíos sobra ya como nación pero con los gentiles de una manera individual como persona por lo tanto el interés debe ser personal suyo recuerde Dios no tiene nietos solo tiene hijos por lo tanto usted no puede tal vez confiarse en lo que tiene mamá en lo que tiene papá en lo que tiene el predicador no, no, no es personal usted debe tener esa realidad victoriosa con Dios y evitar el éxito de Satanás en la vida suya en la vida suya el templo de Dios es la vida suya entonces Satanás tiene amenaza dice yo voy a sentarme en ese templo mira tiene dones tiene esto y quiero ese lugar así como como Babilonia en lo natural aquí Babilonia en lo natural mira dice allá tienen petróleo quiero ese país quiero esa tierra y no quiero pagar nada por ello simplemente busco una excusa los acusos de terroristas y me voy invado lo bombardeo como tengo el poder para hacerlo y nada más saco noticias afuera que nosotros somos los buenos y que ellos son los malos y nos apropiamos así como en los días de Nabot Jezabel en la escena se apropiaba de lo que quería y lo acusaba al bueno de lo peor ¿se da cuenta? entonces Babilonia aquí hace lo mismo con los reinos de esta tierra está haciendo lo mismo y también en su osadía él no está contento con eso ya tiene las naciones ya tiene la política tiene la religión tiene todas las cosas la moral de la persona completamente se ensaña en ello pero él no está contento con eso Pablo miró y dijo el peligro no está ahí porque mientras conquiste eso no hay problema mientras Dios todavía tenga un pueblo que ame su palabra no hay peligro pero cuando Satanás dice quiere lanzar su último ataque contra aquellos que reciben la palabra de Dios y toman la palabra de Dios y toman el mensaje entonces él quiere entrar a sus vidas y pervertirlo él no es creador pero él ve la creación de Dios y busca abordarlos y pervertirlos siempre fue desde Genes ahí él pervertió a Esaú él pervertió a Balaam él pervertió a Datán a Coré a Virán él pervertió a Jacob a Esaú a Judas ¿ve? al mismo Demas allá con Pablo y así tenemos muchos tipos en la Biblia nos damos cuenta entonces ¿cómo toma lugar estas cosas? vemos vemos cómo se disfrazó ¿ve? una unción que vino a personificar a Cristo para que la gente lo reciba una vez que la gente recibió esa unción vimos que perdía su sentir por el pueblo de Dios perdía su relación con la palabra de Dios y su sentir por el pueblo de Dios dos cosas perdía las que las que Ruth lo tenía tu Dios su amor por Dios y por el pueblo de Dios tu Dios mi Dios tu pueblo mi pueblo pero cuando el enemigo trabaja en nosotros busca alejarnos de la palabra de Dios nuestra relación con la palabra de Dios se vuelve muy escasa es tan peligroso eso se vuelve tan escasa y entonces uno pierde el sentir por el pueblo de Dios a Dios a Dios a Dios no le importa entender el privilegio que tiene de caminar en medio de creyentes Pablo por eso Dios le confía el misterio porque Pablo entendía yo me estoy moviendo en medio de gente que tiene su nombre listados en los cielos en medio de seres tan sobrenaturales con los cuales Dios está obrando una Jerusalén celestial una compañía de ángeles no es un monte natural ¿no? Pablo entendía esas cosas por eso Dios le confiaba la revelación porque Dios cuando nosotros pedimos revelación y miramos la gente que son un poco de gente débil mundana cobar estibios Dios no nos va a dar revelación la palabra Dios no ha sido enviado por esa clase de gente la palabra de Dios ha sido enviado para los hijos de Dios para gente que va a irse en un rapto para gente que está anhelando redención solamente solamente que hay que tener entendimiento todos aquellos que Dios lo llama les prepara les lava el entendimiento para despojarse del ver humano y no atarse a eso como Moisés miraba un poco de adoveros un poco de esclavos pero no se ató a eso ¿se da cuenta? él miró más allá de esos azotes que recibían más allá de celodo en el cual estaban trabajando más allá de las migajas y la comida malograda que les aventaban que coman más allá de la desgracia en la que todos los días estaban muriendo Moisés miró más allá y miró la palabra y yo decía pero ese pueblo tiene una promesa y no importa su situación en la que esté Dios no miente y Dios les cumplirá su promesa y Egipto no tiene promesa por lo tanto yo sé con quien me conviene identificarme entonces es lo mismo hoy es lo mismo es la fe que tenemos en este día no importa lo que el diablo haya hecho con los creyentes no importa cuánto los haya quietado cuánto los haya vuelto tibios cuánto los haya vuelto débiles cuánto la gente esté en un lenguaje negativo solo quejándose solo dando gloria al enemigo solo contando sus derrotas solo contando sus luchas sus pruebas y a eso lo llaman vida cristiana luchas pruebas hermano no son luchas son derrotas porque nosotros debiéramos estar como los guerreros gentiles hablando de las victorias de Dios pero no importa en qué condición esté la palabra de Dios tiene los recursos para liberar a los hijos de Dios su mundo visible y su mundo invisible aleluya el punto es cómo lo va a hacer porque hay una unción que viene ahí y vimos cómo trabaja vimos el sentir correcto que no debemos dejar que eso eso debemos vigilar dentro de nuestro corazón el sentir que tenía Abigail por David y su pueblo por aquellos que tenían la promesa de Dios el sentir que tenía David por el pueblo de Dios cómo lo veía el concepto que tenía Raab por el pueblo de Dios el concepto que tenía Ruth por el pueblo de Dios ¿se da cuenta? todos esos tipos los guerreros gentiles que concepto tenían pero también mire el concepto que Saúl tenía mire el concepto que Caín tenía por el pueblo de Dios que era Abel ¿se da cuenta? mire el concepto que tenía Balaam mire el concepto que tenía Judas mire el concepto que tenía de Corea y el mismo es Saúl ¿se da cuenta? pero son las dos cosas ahí son las dos cosas que están disponibles dos jinetes en su caballo blanco están parecidos San Mateo 24 24 que si fuera posible engañaría al escogido pero Dios envió un alimento celestial que más poderoso que la miel que comió Jonatán y sus ojos se abrieron y recibió fuerza y entendió mi padre está turbando un líder falso turbando al pueblo los quiere llevar a la guerra sin comer sin agua todos débiles ¿ve? pero ese poco de miel que Jonatán probó oh que poderoso que poderoso ahora puedo ver claramente Dios nos envió miel más mejor que esa miel Dios nos envió la real miel de la roca aleluya de la roca de la revelación por lo cual nuestra vista será aclarada a ese mundo invisible no seremos inconscientes de ello ¿se da cuenta? entonces cuando miramos estas cosas vamos a ir a mirar como toma lugar esto porque hemos visto el plan de Satanás para debilitar el pueblo de Dios y luego una vez que entra en la persona de ahí la persona no se detiene ahí cuando él se aquieta pierde su amor por la palabra de Dios pierde su respeto por el pueblo de Dios ya no está luchando por ser un buen ejemplo para cada creyente ya no está entendiendo hoy estoy moviéndome en medio de un pueblo glorioso y tengo que caminar correctamente cuando él pierde esas cosas Satanás no se detiene ahí con esa persona ¿si? él busca establecerse de tal manera para luego acabar con sus súbditos porque leímos que la Biblia dice que él nunca dará libertad a sus presos por eso se da cuenta la gente afuera no tienen libertad no son felices no disfrutan las cosas piensan si yo hago esto estaré bien me sentiré bien no están desesperados entran en inmoralidad no les satisface entran en tanto vicio en tantas cosas no les satisface al final se pondrá de moda el suicidio ya porque no hay nada que les fatisvaga ¿se da cuenta? ¿qué es? optaron por aquello que realmente no hay lo que buscan porque el ser humano está diseñado para vivir bajo la influencia y bajo la unción del fruto del espíritu amor, gozo, paz, paciencia venidad, bondad templanza, mansedumbre pero él dentro de él anhela esas cosas porque está creado para eso está diseñado para eso y el diablo si no te preocupes toma un poco de droga con eso lo logras toma un poco de inmoralidad con eso lo logras corrompete un poco con eso lo logras deja un poco tu relación con Dios con eso lo logras ellos hacen eso y no lo logran ¿se da cuenta? pero creyentes que hallaron en la Biblia esa realidad entonces en el tiempo del fin habrá creyentes que también hallarán esa realidad sublime ahora vamos a leer una definición aquí de lo que se trata este segundo sello y luego vamos a ver cómo se lleva a cabo cómo pasa esto cómo toma lugar su corona cómo toma lugar de su victoria final bajo su caballo blanco para luego soltar su arco bajarse tomar su caballo rojo y tomar su espada entonces cuando miramos estas cosas vamos a leer un poco aquí en el segundo sello vamos a leer aquí párrafo 284 párrafo 284 es tremendo porque podemos entrar tan reposados tan alegres tan contentos nada de preocupados ni dudando ni temiendo que podíamos errar por cuanto ya Dios sabió lo que significa su palabra lo que significa este misterio completamente las cosas están reveladas cuando se hace difícil cuando el hombre empieza a proyectar su idea a dándosela a sufrir los trastornos de profeta y a decir oh hermano el señor me está revelando estas cosas porque el señor me habla porque el señor se encuentra conmigo y me da su palabra él me habla a mí dijo yo como hice se hablo cara a cara la forma de hablar con cada uno de sus hijos es por su palabra es la forma original la forma secundaria es por sueños por dones cuando el creyente ya no presta atención a la palabra de Dios Dios es una forma secundaria si entonces dice la palabra de Dios aquí el segundo sello párrafo 284 se convocó el concilio ellos siguieron y eligieron un obispo principal está leyendo el profeta lo que fue allá en Nicea y al hacerlo como es que las edades pasaron y se estableció el concilio de Nicea entonces empezaron a hacer esa reunión y en esa reunión acordaron y eligieron un obispo principal como líder de la iglesia muy bien dijeron tú tienes tu iglesia tu iglesia acá tu iglesia acá cuántas iglesias hay deme en la lista ahí estaba Constantino haciendo esa gran reunión y dijeron bueno somos todas iglesias bueno dijo está bien pero necesitamos uno que esté pendiente de todas que tenga la información de todas y ese uno va a ser el que va a tomar control y todos dijeron sí razonable luego dice tuvieron un obispo principal y luego al hacerlo unieron a la iglesia y al estado entonces dejó caer su arco cuando es que se baja del caballo blanco cuando es que ya no necesita el arco cuando toma lugar una unión de la iglesia y el estado del cristianismo y la política cuando eso esa mezcla simplemente es el paso hacia el caballo rojo de esa manera pasa hacia a cabalgar su caballo rojo entonces él deja caer su arco se baja de su caballo blanco se montó su caballo vermejo ahora sí puede matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él ahora puede matar recuerde que primero es una unción es un sentir que viene a usted al mundo de su pensar al mundo de su deseo por eso hablamos del mundo del deseo un deseo de solamente querer que el predicador se encargue de toda la administración de la vida cristiana y yo pues nada más venga y cumpla con lo que deba hacer pero el predicador es el que se encarga es una unción un sentir del mundo del infierno que viene a cada persona pero es un espíritu pero cuando ese espíritu se instala y un hombre lo acepta alguien lo acepta ese pensamiento porque el diablo necesita gente que no tiene dones les dé sentir que ellos no quisieran preocuparse por su vida cristiana ellos quisieran dejarlo que otro se ocupe porque ese es el mundo de hoy cada uno quiere tener dinero para ya no limpiar su casa para pagar que otro lo haga cada uno quiere tener dinero para ya no cortar y arreglar su jardín pagar que otro lo haga cada uno quiere tener dinero ¿para qué? para ya no él hacer su casa que pagar que otro lo haga para no él ve usted cocinar pagar que otro lo haga para incluso él ni conducir su carro pagar que otro lo haga para no lavar su ropa pagar que otro lo haga cada uno tiene dinero para pagar que otro lo haga pero esa misma unción viene en el mundo de la vida cristiana nada más por eso que se da cuenta cuando le habla a la gente de diezmo de ofrenda sí, sí, sí porque es una unción del mundo dice mira yo te lavo esto yo te hago tu limpieza tu casa sí, sí, no hay problema ¿cuándo me cobras? esa es una unción de la forma de la vida que se vive aquí en la tierra y cuando uno cuando ese espíritu viene busca jalar la iglesia al pensar humano al pensar natural entonces cuando el predicador empieza a hablar de diezmo de ofrenda y todo eso es un tema que cae bonito a la gente no le molesta sí, yo me porque no hay que hacer la droga porque no hay que hacer esto porque no hay que hacer lo otro sí, sí, sí ¿sabe por qué? vengo, dejo mi ofrenda dejo mi diemo y él que se encargue de mi trabajo espiritual de mi vida espiritual lo que debiera hacerlo yo que él se encargue pero triste triste por eso ¿por qué? porque en el mundo de Dios no se encarga nadie por usted es usted quien debe encargarse es usted quien debe entrar a la presencia de Dios de una manera personal y si es que así de a su dinero de a lo que sea eso simplemente es un engaño es personal por eso Juan tipificó a todos aquellos que se van en el rapto a Juan se le dijo toma ya el séptimo ángel pero anda tú al ángel fuerte dile que te dé el librito entonces el profeta dice es una unción tan tremenda que si nos hablan de dinero no nos molesta pero si nos hablan de que cada uno tenemos que entrar a la palabra de Dios que difícil eso no hay algo porque todo el infierno combatirá eso pero el diablo por eso se da cuenta como tenía éxito la predicación allá afuera del mundo religioso o hermano así le saquen cinco o diez ofrendas en cada culto ahí contentos porque es una unción entonces predicadores bajo la unción del enemigo el diablo empieza a enseñarles y a inspirarles la clase de unción que se mueve entonces se saca provecho y se beneficia si, si, si no hay problema yo me encargo de tu alma nada más trae tu mejor oprenta trae tu mejor diezmo trae esto trae nada más luego vive como sea yo me encargo cualquier problema cualquier caída que tengas a la oficina del pastor ahí arreglamos todo esto se lo creen porque la misma unción de las indulgencias usted va a ver como cabalga su caballo negro es lo mismo pero que es la realidad no es esa es una unción que cuando ya avanza visto la gente se acostumbra y sácalo de eso y solamente como dijo alguien yo hermano cumplo con mi yemo con mi ofrenda de mi alma sin cargar el pastor y tomando escrituras y distorsionándolo porque dice que uno debería considerar dice el predicado como alguien que va a dar cuenta por tu alma pero la gente rápido lo interpreta es que él va a ir allá y va a decir señor aquí está yo te doy la lista de los que van a pasar y el señor bueno lo que tú digas pastor así piensan pero el profeta dice como vamos a dar cuenta de las almas de la gente que en cada culto que ellos vienen invierten tiempo y yo nos va a demandar de ese tiempo que invirtieron a ver si no lo estafamos para que vengan vacíos y se vayan vacíos sino que hayamos tenido recursos de la palabra para que no se vayan vacíos por eso tuvimos un profeta que entendía estas cosas cuando él llegaba allá al tabernáculo a su tabernáculo a predicar primero se iba daba la vuelta por todo el tabernáculo mirando las placas de los carros a ver si este es de Nueva York este es de de Los Ángeles de California de Washington empezaba a mirar y a sacar cuenta cuánto distancia viajó la gente para esa reunión y una vez que veía tanto han viajado señores empezaba Dios que no se vayan vacíos porque él decía yo sé que Dios me va a demandar eso a mí Dios me va a demandar eso a mí y es de esa manera pero no la interpretación errada aquí un pastor te tiene que presentar allá es que observe voy a leer algo de ello el mensaje el lugar escogido por Dios para la adoración porque esta es una unción esto no es algo físico esto no le van a primero era un espíritu era un nicolaísmo moviéndose un espíritu nicolaíta moviéndose una unción moviéndose deseando usted un deseo que el predicador ya dijera y entonces a cada creyente lo visita de esa manera pero si ve que alguien tiene un don de predicador o algo él lo visita si no hombre tú encárgate de los trabajos tú encárgate del trabajo espiritual de la gente y nada más que ellos te paguen por eso y este se lo acepta y cuando se lo acepta como leímos ayer que de bien adelante solo busca predicar y enfatizar y enfatizar sujeción y obediencia total del pueblo hacia él porque se creyó una mentira si se comió la mentira en este caso usted no me debe a mí ninguna explicación de su vida pero va a responder por cada segundo de su vida a Jesucristo eso no le queda ni la menor duda de cada momento a mí no me tiene que explicar nada y yo no a poco le voy a pedir esa explicación no somos un confesionario donde tenga que confesar sus pecados no a alguien a quien tiene usted que rendir cuenta pero si trabajamos por mostrar la palabra de Dios como usted puede ser victorioso cual es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes cual es el plan del enemigo contra usted para que usted sea percibido si uno supiera a todas las razas va a venir el ladrón y van a venir a robar dijo Jesús no te dejaría minar su casa que él empezaría a prepararse para ello tal vez avisaría a la policía y todo por el estilo pero si no sabe tiene opciones el ladrón pero en este caso Satanás el ladrón quiere robarlo su destino eterno con Dios ve los siete seis ellos nos avisan y nos dicen todos los planes de él y que usted no quiera ser apercibido bueno de ahí saquean su casa ya pues cuando lo saquean usted se encuentra ya no hay ánimo no hay respeto no hay actitud correcta en el mundo de Dios no hay anhelos pervientes de agradar a Dios que es alguien saqueó eso porque usted está diseñado con eso usted ha sido creado con eso aquellos que Dios encontró simplemente se activó eso lo que tenía José yo no hice un José diferente y los demás aparte no lo que tenía José lo que tenía Daniel lo que tenía Josías lo que tenía Isaías Jeremías simplemente bajo bajo la sombra lo mismo tuvieron los apóstoles lo mismo somos llamados a que eso se activa en nosotros pero hay un ladrón que quiere saquear esos recursos por los cuales podemos caminar con Dios como camino de Enoch pero Dios envió su palabra para percibirnos de ello entonces tenemos que liberarnos de ese pensamiento usted no piense no importa el dinero que tenga puede pagar puede pagar hay cosas que no se puede pagar como dijo este este del Apple dijo pago pago por todo dinero no hay cosas que no pueda comprar pero no puedo comprar no puedo pagar a alguien que se enferme por mi alguien que ya tiene mi enfermedad y luego dijo no puedo pagar a alguien que se muera por mi entonces aquí en la vida cristiana usted tampoco puede pagar alguien que sea cristiano por usted alguien ve usted que logre la salvación por usted que logre la libertad por usted la relación con Dios por usted no se puede pagar eso eso lo tiene que afrontar usted la enfermedad la muerte y esas cosas negativas aquí paga por todo pero no por todo la gente piensa con dinero lo tengo todo no a la hora que le llegue la muerte a ver pues tenlo todo se da cuenta hay cosas que no puede pagar no puede sustituir otro usted puede mandar a alguien anda por mi y represéntame allá tiene el dinero te pago lo que pida lo que sea contrata el mejor abogado el mejor arquitecto el mejor lo que sea teniendo dinero pero cuando le toca enfrentarse y tener su audiencia con la muerte a ver a ver mande a alguien la muerte no 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 yo quiero contigo no me vengas con tus enviados así es la audiencia para redención con el redentor usted no puede enviar un vicario la doctrina de la religión es no te preocupes como dijo alguien blasfemando la verdad de Dios Dios primero tiene que venir al predicador del predicador recién va usted ¿se da cuenta? claro así dice el Papa que primero él después ya a la iglesia uno no entiende el Papa la denominación pero que en el mensaje de que ese espíritu se hayan filtrado se hayan metido y que la gente le diga amen a esas cosas tristes pero hermano en medio de todo eso habrá una novia gloriosa que era polvo bajo la piedra cortada sin mano cada reino del enemigo no importa cuánto haya avanzado el diablo no tendrá la victoria la victoria de la palabra de Dios está garantizada y no importa cuántos no le prestan atención habrá gente que si no prestará atención no importa cuántos aceptan esa unción de tener vicarios de tener mediadores de poder su confianza en el hombre tuvimos un profeta que nos enseñó la verdad el único lugar provisto por Dios para la adoración párrafo 113 párrafo 113 dice esto párrafo 113 esperamos un poco que usted lo encuentre lo lea porque son verdades que usted son recursos escriturales que usted lo necesita y debe llevárselos no queremos nada más predicar y mostrarlo que tal vez tenemos inspiración o algo que usted entre igual que vaya con esas escrituras que esas escrituras vayan con usted que se confronte con ello y son escrituras muy necesarias para que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios en esta hora entonces está párrafo 113 o iglesia o pueblo recuerde es el lugar escogido por Dios para la adoración lo otro es el lugar provisto por Dios pero es el lugar escogido por Dios para la adoración párrafo 113 o iglesia o pueblo amigo pecador iglesia pueblo cualquiera no confía usted en nada más que en Jesucristo no confía en ningún ningún predicador ningún predicador cuando el predicador cuando leemos estas cosas simplemente hermano yo creo es así porque porque yo no confío ni en mi mismo porque a veces digo mañana voy a hacer esto y llega mañana no tengo el ánimo de hacerlo y digo pasado mejor pero pero ayer estaba segurísimo que lo iba a hacer ¿se cuenta? entonces no hay confianza ya me he convencido que no hay forma de confiar en uno ya ¿cómo vamos entonces a mover la gente a una confianza humana? Roma lo ha hecho y hay la unción de hijos romanos pequeños romanos que también lo hacen ¿si? mover la confianza de la vida cristiana hacen un hombre la vida cristiana debe estar edificada en algo ¿ve? seguro más allá de todo lo que tenga que ver con el tiempo y lo único que hay en este en este mundo que es de la eternidad es la palabra de Dios entonces dice no confía en ningún predicador no confía en nadie más para salvarlo no confía en ninguna iglesia por eso si usted se junta y va a un lugar a escuchar los servicios es porque usted ve que su alma va a ser ayudado para unirse con la palabra de Dios no porque es iglesia uy si voy con esa iglesia y si me afilo y me afilo a esa iglesia oh ahí va a estar bien no usted no camine de esa manera yo caminaré dijo el profeta con alguien mientras lo veo que ama al Señor bien en el momento no que tú perteneces aquí como que te vas a ir aquí Dios te trajo te presionó para estar aquí no puedes irte soy libre mi compromiso no es con ninguna iglesia ni con ningún hombre mi compromiso es con la palabra de Dios y el día que mi alma ya no esté satisfecha nadie me va a detener y yo no voy ni contra mi deseo ni el diablo por eso hay que vigilar que nuestro deseo sea por Dios y su palabra ¿se da cuenta? así camina usted nos da una gran alegría caminar con los hermanos que hemos conocido pero tuvimos que perder mucha gente amistades y todo pero queríamos una realidad clamamos a Dios Señor queremos compañerismo con gente que ame tu palabra porque ya no quiero perder no queremos perder nuestro tiempo solamente con reuniones políticas queremos con gente que ame tu palabra y Dios nos ha dado el privilegio y nos ha dado una amistad nos ha dado un compañerismo pero eso no nos hace un compromiso ni yo con usted ni usted conmigo pero el compromiso al que debemos motivarnos como le dimos ayer el mundo de Jeremia dijo debe ser eterno con Dios un pacto eterno sea valiente en su relación con Dios no sea cobarde no ceda no se debilite no escucha al enemigo camine victorioso a eso debemos animarnos siempre y eso es el compañerismo que queremos no confía no confía en ningún brigador en nadie más para salvarnos no confía en ninguna iglesia en ningún credo en ninguna denominación confía solamente en Jesucristo porque él es la luz de la hora permíteme leer otro mensaje estrechas la puerta una unción donde nosotros depositemos nuestra confianza en el hombre aquí este ser este personaje en su caballo rojo y su masacre va a tomar lugar físicamente va a tomar lugar hoy está masacrando escondidamente masacra países con excusa de que estamos bombardeando terroristas o algo y bueno él mata hace sus cosas pero disfrazado pero en la gran tribulación él va a quitarse la máscara y va a empezar a masacrar a todo el que no está de acuerdo pero hoy lo hace en la esfera espiritual bajo su caballo amarillo contra el novio lo hace en la esfera espiritual lo hace contra la fe lo hace contra su alma lo hace contra su destino eterno lo hace contra la relación de usted con Dios eso debe vigilar por eso dice aquí el párrafo 59 del mensaje estrecha es la puerta recuerde si usted sigue a Cristo será odiado por la gente porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús subirán persecuciones y si usted viene a Cristo usted no vendrá por ninguna iglesia por ninguna denominación o por ningún credo usted vendrá por la sangre y es la única venida para entrar y usted no puede traer a nadie con usted no puede traer a nadie con usted usted vendrá solo el predicador no se dice hermano es que yo voy a responder por ustedes es que son mi grupo son mi gente son mi familia yo voy a ir con ustedes y le voy a decir señor mira te presento mi familia así no es esa es una mentira grandísima que el mundo gentil dijo Jesús Jesús dijo los gentiles son palabreros y piensan que por su palabrería serán oídos si esa es la unción que está sobre el mundo de los gentiles nos gusta ser palabreros y tratar de impresionar se da cuenta pero eso no es así por eso Dios nos envió un mensaje para que nuestra fe sea enfocada correctamente mientras estamos aquí como creyentes podemos juntarnos animarnos motivarnos ayudarnos enfocarnos mira lo que dice el mensaje que Dios envió para ti el libro abierto lo envió para ti hermano toma come el libro está bueno esto saborea nomás todavía te faltan fuerzas toma come a eso nos podemos motivar pero de que yo te voy a presentar allá no que soberbia dice usted no podrá traer a nadie con usted usted vendrá solo y se parará en su propia confesión en su propia fe y usted no llegará por medio de su pastor ni por la fe de su madre usted tendrá que venir como individuo cuando usted venga ve a Dios pero muchas veces nosotros escogemos tan tontamente fuera de eso es una escogencia tonta hermano a veces algunos hacen chistes yo digo que son chistes pero algunos dicen que es cierto porque uno dice hermano y quien va a presentar allá al creyente que pastor te va a presentar si no tienes un pastor quien te va a presentar son chistes son bromas que les gusta hacer dijo el profeta es una edad chistosa esta pero cualquier otra escogencia aparte de que solo sea Jesucristo dijo es una escogencia tonta entonces volvemos a ver aquí donde estábamos leyendo en el segundo sello el párrafo 284 era solo voy a volver a leer dice se convocó el concilio entonces ellos eligieron al obispo principal y luego al hacerlo se unieron a la iglesia y al estado entonces el dejó caer su arco se bajó de su caballo blanco se montó en su caballo bermejo y así puede matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él ahí está el sello este es el mismo individuo fíjense el va cabalgando hasta la eternidad con eso uniendo sus ahora dos poderes ahora permítame retroceder al párrafo doscientos doscientos sesenta vamos a ir al párrafo doscientos sesenta 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 la biblia dice que él estamos en el segundo sello doscientos sesenta sesenta la biblia dice que él estaría sentado ya vemos que al bajarse es la unión de sus dos poderes ahora como logro unir la política con la iglesia es la segunda fase por eso Satanás se propone esas cosas miren la segunda fase como toma lugar ese profeta dice aquí la Biblia dice que él estaría sentado en el templo de Dios adorado como Dios recuerden el cordero está abriendo el libro esta ni siquiera es la doctrina del hermano Braja es la revelación del libro que estaba secreto y oculto que solo Dios lo sabía y el cordero lo abrió entonces dice él estaba sentado en el templo de Dios ahora adorado como Dios cuando esa pequeña doctrina llegó a encarnarse llegó a ser un vicario observe cuando la doctrina, la enseñanza, la unción cuál era esa doctrina en que estaba enfatizada en confianza que un solo hombre un solo hombre santo uno que lea la Biblia por nosotros uno que nos predique uno que trabaje, uno que se consagre por nosotros ¿se da cuenta? mientras tengamos un predicador que tiene los requisitos que tiene un testimonio no importa lo demás ahora es más terrible que ni siquiera tengamos eso pues no ya bueno si la gente que quiere ser engañada ¿quién va a evitar lo que quiera? que se engañen pues por eso nosotros tenemos que anhelar que la palabra de Dios llegue y tenemos que estar dispuestos para la gente que quiere estar correcta porque el que quiere estar errado ni Dios puede hacer algo y nosotros no somos más buenos que Dios usted no es más bueno que Dios no le puede ganar a Dios si Dios no hace nada pues ¿quién puede hacer algo? entonces dice aquí llegó a encarnarse esa doctrina esa unción era un pensamiento por eso dice eran los hechos de los nicolaitas ¿qué es? la gente empezó a volverse flojo en su relación con la palabra de Dios perdió su pasión por conocer la palabra de Dios en la vida de Éfeso la Biblia dice perdió su primer amor ¿qué era su primer amor? su amor por la palabra de Dios lo perdieron una vez que perdieron eso entonces nada más se confiaron que tener un predicador que sea sabio un predicador que conozca la palabra de Dios suficiente pero una vez dice que esa doctrina y ese pensar que era una unción llegó a encarnarse y entonces llegó a ser un vicario entonces el plan de Satanás y el modelo de Satanás el así llamado cristianismo pero no es cristianismo sino la personificación del cristianismo que opera a Satanás en el mundo de Satanás y en la obra de Satanás y en el reino de Satanás y bajo el protagonismo de Satanás es el sistema de vicario de que usted no puede tener relación directa con Dios y su palabra no, no, no tú no tienes que entrar cuidado no te metas a la palabra es el lugar santísimo nadie puede entrar eso solamente entra el sacerdote usted volvió al sacerdocio arónico levítico porque el velo fue rasgado el que entraba moría pero ahora el que no entra muere ahora el que no entra muere pero esta unción llegó a ser una doctrina que por dos mil años lo han propagado y la gente salió de la dominación pero no ha salido el espíritu el demonio el demonio que trae a escena vicarios mediadores ¿se da cuenta? entre Dios y el pueblo ese demonio no salió de la gente no salió de gente que tenía dones que tal vez hasta fueron predicadores allá vienen acá pero el demonio no salió entonces el diablo viene y le propone ¿se da cuenta? ser un vicario y le gusta ¿por qué? toda la gente va a llegar a mí ¿se da cuenta? y yo solo llego a Dios nadie llega a Dios solo ellos llegan a mí ¿se da cuenta? es un sistema tan diabólico tan mortal que primero eran hechos y luego llegó a ser una doctrina entonces el plan del diablo que era tener cuando Satanás empieza a trabajar con nicolaísmo luego busca establecer el sistema religioso de él que su marca es la forma vicaria de adoración ya no es directa por eso que el pueblo no se preocupa por eso que das cuenta en el pensamiento de la gente en el pensamiento de la gente está sembrado eso cuando ven un joven caer ya no les preocupa ¿por qué? con tal es que el vicario no caiga si nada más necesitamos un vicario si cae a mi costado alguien cae a mi otro lado alguien no hay problema porque el vicario no ha caído y de hecho que Satanás no es tan tonto para hacer que su vicario caiga Satanás tiene que mantenerlo con una vida limpia un caballo blanco pues ¿si? Satanás no disfraza hermano que mantiene Satanás no disfraza a sus ministros como ministro de justicia como ministro de Cristo permítame leer eso Pablo entendía este misterio segundo de Corintios capítulo 11 Pablo empieza a abrir estas cosas dice verso 13 segundo de Corintios 11-13 porque estos hablando de estos predicadores que está hablando estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan observe como apóstoles de Cristo ¿acaso no es la misma unción del anticristo? es el anticristo pero en forma de predicadores es Satanás cabalgando su caballo blanco pero la forma en la que él toma para cabalgar es predicadores pero no lo harían tiene que tener su caballo para cabalgar eso es por la fuerza de la iglesia la iglesia aceptando gente disfrazada pero el que se disfraza hace que la gente confíe en él ¿se da cuenta? mueve la gente que confía en lo que él dice pero el que es enviado de Dios busca que la gente confíe en lo que Dios ha dicho él no se mete ahí él no se mete ahí entonces dice estos apóstoles de Cristo que se disfrazan como apóstoles de Cristo estos apóstoles falsos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo entonces no es maravilla eso porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz que entendimiento de Pablo ¿no? Satanás dice nunca se manifiesta él está bien disfrazado como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia pero cuyo fin será conforme a sus obras ¿no? entonces miramos estas cosas vemos como toma lugar entonces el sistema de Satanás mostrando dice que se entraría en el templo de Dios está revelando el cordero el sello esto debemos prestar atención nuestra mente nos puede decir otra cosa pero esto no es cualquier escritura esto se da cuenta como los científicos buscan ojalá pudiéramos tener conexión extraterrestre cuando ven una nube que por ahí medio toma una forma ah un extraterrestre que nos quiere hablar tome una fotografía porque hay un deseo de oír algo de otro mundo pero hermano estos siete sellos es realmente la voz de Dios de otro mundo este es del mundo pues de la eternidad del mundo de la vida esto solamente la mano oranja fue un canal por el cual ha llegado esto a nosotros pero no esto es la voz de la mano oranja entonces cuando el cordero está revelando esto usted tiene que mirar la palabra de Dios de esa manera cuando el cordero está diciendo esto me está diciendo que el plan de Satanás es sentarse en el templo de Dios como Dios ¿ve? pero como lo haría como tomaría el lugar para eso para que se siente como Dios para que se establezca en el templo de Dios como Dios esa pequeña doctrina llega a encarnarse y cuando se llega a encarnar llega a ser un vicario que es en lugar del hijo de Dios ¿qué cosa? dice es un espíritu tan engañoso y si desean dice probar que eso está en la Biblia pues lean Tesalonicenses 2 2 Tesalonicenses 2 y 3 que hemos leído se sentaría en el templo de Dios como Dios y pondrán a ver donde está ¿se da cuenta? por eso hermano una de las cosas que tenemos que lavarnos caminar nosotros con el entendimiento no hay vicarios es yo y Dios y yo a él le voy a rendir cuentas si yo le desagrado sé que lo que yo hago con él pasará conmigo hay una ley que Jesús dijo bajo eso debe caminar cada creyente ese es en el evangelio de San Mateo conmigo conmigo San Mateo capítulo 7, dice el verso 12, San Mateo capítulo 7 verso 12, estas son las cosas que deben ser claras en nuestro corazón, por eso es glorioso juntarnos hermano, pero no se junte bajo la sombra de un predicador, júntese bajo la sombra del Altísimo, no se junte bajo la sombra de una iglesia, de una religión, entre bajo la sombra del Altísimo, puede decir como el Salmo 91, el que habita al abrigo de la iglesia, del predicador no dice, al abrigo del Altísimo, el morará bajo la sombra del Onipotente, ¿se da cuenta? entonces eso es lo que tenemos que mirar, aquí dice San Mateo capítulo 7 verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas, quiere usted realmente, recuerde no va a vivir dos veces aquí en la tierra, esta es la única jornada que tiene, recuerde esta jornada que usted tiene aquí en la tierra es única, no hay otra para usted, y dice es que disfrútela a lo máximo, ¿quiere que la vaya bien? dijo, lo que quiere es que los hombres hagan, haz tú con ellos, la misma regla es con Dios, lo que quiere es que Dios haga contigo, lo que quiere es que Dios haga por ti, haz tú con Él, si tú le agradas a Él, te agradará a ti, esa es la regla, por eso cuando nosotros caminamos no queremos nosotros despojarnos o evadir nuestra responsabilidad de cristianismo real, de echarlo nada más, como que lo encargamos que otro lo haga por nosotros, no, 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 es usted y Dios, si usted empieza a investigar como Esther, como Esther que no procuró su propio deseo de ella, pero buscó lo que al rey le agradaba, pues entonces no hay problema, el rey le agradó también a ella, él hizo una fiesta para Esther, Dios tiene una fiesta para usted, pero tiene que caminar con este entendimiento, yo no busco agradar hermanos, no busco agradar gente, porque Pablo mismo dijo, si buscara agradar hombres, no sería siervo de Cristo, ¿se da cuenta? esa misma regla se aplica para cada creyente, pero cada verdadero creyente se agradará con usted cuando usted agrada a Dios, no cuando usted agrade a mí, cuando usted agrade a fulano, no, el verdadero creyente, el que ama a Dios, se agradará viendo que el resto del pueblo de Dios agrada a Dios, eso es su gozo, eso es su alegría, porque él tiene el sentir que está en Cristo, entonces, Jesús diciéndome, estas cosas que quieres que suceda contigo, haz tú con ellos, pero, será aparentemente una puerta estrecha, dice, porque ancha la puerta y espaciosa el camino que lleva la perdición, muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosta el camino que lleva la vida, y pocos son los que hayan, ¿por qué se hace así difícil? ¿por qué no sería tan fácil? por esto, guardado de los falsos profetas, dice Jesús, por eso, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos lo conoceréis, porque no se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos, así que todo árbol, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos, todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego, entonces, ¿cuál es el fruto, ve usted, de al que, porque todo el mundo quiere decir, yo puedo gritar y tratar de tomar cualquier escritura para aferrarme y probar que Dios me envió, y puede que sí, pero en su voluntad permisiva, porque Dios del deseo del corazón, pero hay características para examinar, y eso está aquí, en San Juan capítulo 7, por eso Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis, guardado de los falsos, porque el camino se hace tan estrecho, porque hay tanta cosa falsa, que quedó poco espacio para lo correcto, pero eso poco es suficiente, con eso uno logra la victoria, entonces, Jesús dice, pero lo conocerás, lo conocerás, no dice que no lo conoceremos, lo conoceremos, pero por su fruto, por su doctrina, por su enseñanza, porque el fruto siempre es la enseñanza, la palabra de Dios, San Juan capítulo 7, dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera, el que no quiere, no hay problema, pero todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, eso es usted, cualquier persona, que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, si la doctrina es de Dios, cualquiera, cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios, y si yo quiero agradar a Dios, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces voy a esta iglesia, porque yo no sé cuál está correcta y cuál está errada, entonces yo voy, dice, pero si quiere realmente hacer la voluntad de Dios, lo primero que va a examinar, la doctrina, a ver, a ver, ¿qué predica este predicador? no lo va a decir, hermano, tú eres de Dios, si, yo me envío, soy ungido, ven para orar por ti, no, no lo va a examinar por eso, y tampoco por su buen trato para usted, físicamente, porque tal vez hasta que se arrodille y le lave los pies, tal vez, si, le pague el taxi, la cuenta, la deuda que usted tiene, tal vez, pero no, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ese es Jesús estableciendo ese patrón, el que quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que él debe examinar, la doctrina, si, de ese predicador, bajo la cual se está moviendo esa iglesia, donde él quiere ir, adorar a Dios, porque debemos congregarnos, tal vez debemos adorar a Dios, necesitamos compañerismo, estamos hechos así, necesitamos vivir en familia, tenemos esa necesidad, pero también hay oferta errada, entonces, cuando usted quiere realmente hacer la voluntad de Dios, tiene que dejar la ociosidad, la pereza en cuanto a la palabra de Dios, y tiene que conocer la doctrina y luego examinar, examinar la doctrina, porque, ¿cómo la va a examinar si no la conoce, hermano? o sea, nadie es que no conozca la doctrina, puede hacer la voluntad de Dios, según Jesús, eso no es, el predicador puede decir cualquier cosa, usted puede decir cualquier cosa, yo puedo decir cualquier cosa, usted puede sentir, y puede entercarse en cualquier cosa, pero Jesús ya estableció el patrón, de cómo operar en la voluntad de Dios, y es más, Jesús dijo en Mateo 7, a ver, a ver, luego volvemos ahí, leamos Mateo 7, en San Mateo capítulo 7, el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, el que hace, ese entrará, entonces, ¿pero cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿cómo? por eso Jesús, una vez más, volvemos a San Juan capítulo 7, y Jesús dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, San Juan 17, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, está disponible, cualquiera puede, si quiere, pero si quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, es lo primero, cualquier creyente, si no conoce la doctrina, él nunca podrá hacer la voluntad de Dios, porque él no podrá saber, si lo que se predica es verdad o no es así, él no podrá saber la diferencia, de lo verdadero y lo falso, porque lo falso y lo verdadero, no se diferencia, por vista, porque ambos son caballo blanco, ambos son caballo blanco, ambos son jinetes y aparentemente, se ve lo mismo, pero no es lo mismo, entonces la diferencia es por la doctrina, dice Jesús, y el profético, la diferencia es por la palabra de Dios, entonces cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, él, tiene un compromiso con su propia alma, él debe conocer la doctrina, debe trabajar, debe salir de la ignorancia, y debe buscar el compañerismo que lo ayude a eso, debe estar en compañerismo con la Biblia, con el mensaje, para examinar, porque si la doctrina es de Dios, entonces puede avanzar, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y luego dice Jesús, el predicador que está predicando, dice, y también conocerá, si yo hablo por mi propia cuenta, primero conocerá la doctrina, si es de Dios, y luego dice, me examinará a mí, dice Jesús, o sea Jesús se expone, cada predicador debe buscar, que el pueblo haga la voluntad de Dios, y no lo puede hacer, si no conoce la palabra de Dios, y si conoce la palabra de Dios, él tiene que estar dispuesto, que el pueblo lo examine, porque el pastor de pastores, el real redentor, el príncipe de los pastores, Jesucristo, él dijo que esa es la regla, que esa es la regla, una iglesia que no examina a su predicador, por la palabra de Dios, nunca está en la voluntad de Dios, no está, está en la voluntad del enemigo, es el jinete en su caballo blanco, pero sin flecha, solo con arco, es Satanás, ¿se da cuenta? Todo, todo igual, pero solamente, no está en la voluntad de Dios, es su voluntad permisiva, y a la gente si le satisface, ellos no conocer la palabra de Dios, y dejar que de la palabra de Dios, y del conocimiento, de la doctrina, solo se encargue el predicador, ya perdió, ya, no hay Biblia para decir, que esa persona tiene posibilidad, porque Jesús, el camino, Jesús que es la verdad, Jesús que es la vida, estableció, estableció, la regla de como es, y dijo, y así me digan Señor, Señor, podemos cantar, podemos adorar, podemos ir a cada culto, podemos escuchar cada predicación, pero si usted, no conoce la palabra de Dios, y no examina al predicador, usted no puede jamás, hacer la voluntad de Dios, según la palabra de Jesucristo, él que es la puerta, él que es el camino, él que es el salvador, él que es el redentor, él que es el Dios, el Dios Todopoderoso, debemos considerar seriamente, sus dichos, se da cuenta, examinarán, si yo hablo por mi propia cuenta, ahora, pero si es un falso, no se va a dejar examinar, porque sabe, que no va a pasar la prueba, de la palabra de Dios, se da cuenta, porque Jeroboam, no quería, que su pueblo vaya, a Jerusalén, porque sabía, que no podía pasar la prueba, de ir a Jerusalén, y adorar en Jerusalén, y compañerismo, con los que estaban en Jerusalén, sabía, perdo todo, y para mantener su reino, hay que apartarlo, de la palabra de Dios, lo cual es Jerusalén, por eso este espíritu, dice, busca sutilmente, decir, que la palabra de Dios, y ellos, haya, una distancia, permíteme, recordar nada más, lo que leímos ayer, es la edad de Éfeso, el libro de las siete edades, de la iglesia, solo recordar, o para probar, si no es así, como Jesús dijo, que así sería, pero este espíritu, buscará alejar, de la palabra de Dios, a la gente, párrafo 116, dice esto, de la edad de Éfeso, el libro de las siete edades, de la iglesia, párrafo 116, increíble, eso es exactamente, dice, a lo que ha llegado, el nicolaísmo hoy día, ellos dicen, no haga caso, a lo que dice, la palabra de Dios, porque usted no lo puede entender, es la excusa, hombre, el sacerdote, estudió 15 años, y tú la vas a entender, no estás preparado, como a mí me dijo, un predicador, hermano, vas a hacer una reunión, pero una cosa, te pedimos los predicadores, di que tu pueblo, se aleje del predicador, el predicador, solo debe reunirse, con nosotros los predicadores, porque solo nosotros, estamos diseñados, para recibir, y captar la revelación, ellos no están preparados, el profeta dice, que así dice el diablo, si ellos dicen, ¿qué? uno empieza a decepcionarse, ¿eso es el concepto que tiene, el cliente cree más que el pueblo? la Biblia dice, donde estuviera el cuerpo, se juntarán, un águila con un montón de buitres, no, todo lo que se juntarán, serán águilas, no subestimemos, yo no puedo subestimar, a ninguno de los creyentes, que Dios, me haga avanzar un poquito, pero ese soy, si trabajamos, y ayudamos a los hermanos, tal vez ese hermano, que está un poquito menos, mañana va a estar mejor, que uno, ¿se da cuenta? no hay que subestimar, porque el presente, no es lo definitivo, todavía mientras estamos aquí, el cambio continúa, entonces el profeta dice, este espíritu dirá, no hagan caso, a lo que la palabra de Dios dice, pero mira la palabra, no, ¿tú qué te has creído? ¿cómo puedes tomar tú la palabra de Dios? si tú no la puedes entender, tú no eres ministro, no la puedes entender, o sea, el profeta reveló, como el diablo hablaría, como el diablo operaría, y cada predicador en este día, que ha recibido el mismo mensaje, que usted y yo hemos recibido, debiera estar advertido de estas cosas, y debiera enseñarle a su gente lo mismo, y él no debiera dejarse, ungir por ese lenguaje, ungir por ese pensamiento, ungir por esa actitud, y de esa manera, pues él y su pueblo pueden llegar a Dios, pero si él es ciego a esas verdades, pues todos al oído, por eso dijo que serían tan poquitos para el rapto, Jesús dijo eso, advirtió eso, no es porque Jesús no quiera llevar gente en el rapto, sino porque la gente se complace, con la mentira, se complace con un sustituto, con una apariencia de piedad, habiendo recibido un mensaje, que nos muestra estas cosas, no estamos inventándonos nada, por eso que todo nuestro trabajo, no es para inventarnos ni una doctrina, no tenemos una doctrina propia, no tenemos una doctrina local, no tenemos una doctrina de iglesia, solamente hemos recibido un mensaje, que Dios envió del cielo, y lo ponemos delante de cada uno, de los hijos de Dios, el mensaje de los siete sellos, y no vino a nosotros, vino a un profeta, equipado, predestinado por Dios, para ello, esa es la clave, por eso dice, ¿qué dirán ellos? ¿el nicolaísmo como obra? el nicolaísmo era para apartarlo a usted de la Biblia, ese es nicolaísmo, la gente piensa que conoce nicolaísmo, ¿sí? ah no, dice nicolaísmo, pero ni siquiera mira lo que es, pero según el mensaje, nicolaísmo es para alejarlo a usted de la Biblia, para convencerlo a usted, tú no lo puedes entender, deja que el predicador se encargue de eso, y de esa manera usted confía, su enseñanza, su destino eterno a un hombre, ¿y quién le garantiza que lo está entendiendo bien? el lugar más peligroso que existe, es el púlpito, según la Biblia y el mensaje, más peligroso que la bomba atómica que tiene Rusia, porque eso mata gente en lo natural, esto mata el alma, le separa sus almas eternamente de Dios, nos manda al agua de fuego, si no es correcto, si es mal enfocado, por eso dice, ¿qué dicen ellos? no haga caso a lo que la palabra de Dios dice, ¿por qué? porque usted no la puede entender, nosotros se la tenemos que interpretar, primero tiene que, si el pastor no lo habló, tú, así diga la Biblia, tranquilo, tranquilo, así diga el mensaje, tú tranquilo, nosotros somos la que tenemos, el profeta dice, eso hace el nicolaísmo, lo cual es Satanás cabalgando en su caballo blanco, ese es el diablo, y la gente amén, 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 esas cosas, ¿ah? por eso que el juicio va a ser terrible, la gente no tiene por qué estar errada en esta hora, la gente no tiene por qué estar derrotada en esta hora, porque el liderazgo de Satanás, y decir amén a esa unción, es decir amén a la derrota, nunca podrán vencer, nunca podrán vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, nunca podrán vencer, ni aún las cosas de las modas naturales, ¿por qué? no es que han sido creados para ser súbditos del pecado, han sido creados para ser súbditos sólo de Dios, no han sido creados para ser súbditos de la inmoralidad, de la mundanalidad, de la tibieza, no, no, Dios no creó ese tipo de seres, Dios creó hijos que solamente sean súbditos de Él, su imagen y semejanza, pero entonces, ¿por qué surgen estas cosas? tiene que haber una razón, ¿por qué la gente no tiene fuerza para vencer? ¿por qué la gente no tiene la valentía? para desafiar al enemigo, están como Sansón, presos de aquello que deberían estar aplastando, Sansón debería estar haciendo polvo a filisteos, pero ahora se encuentra atado, esclavizado, payaso para filisteos, encontramos que la gente se encuentra sólo quejando, el diablo hermano, el diablo, la tentación, el mundo, el colegio, la universidad, y todas esas cosas, me apligen, cuando hemos sido traídos como Sansón, para acabar con esas cosas, y mostrar la libertad de los hijos de Dios, pero ¿quién lo derrotó? su unión, con lo que nunca debió haberse unido, su unión con el enemigo, en la forma de una mujer, en la forma de iglesia, ¿se da cuenta? entonces eso tomó lugar, por eso cuando nosotros recibimos estas cosas, cualquier cosa que a usted le aleje de la palabra de Dios, no permita eso, ah, ustedes no la pueden entender, nosotros se la tenemos que interpretar, además la Biblia no está concluida, oh, otra mentiraza que empezarán a hablar, no, 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 es que todo está escrito, hay cosas que no están escritas, que diablo engañador, ¿se da cuenta? y la gente amé, misterios fuera del libro, eso dice el profeta, eso dice que dirán los diablos, el poder del nicolaísmo, y además cambia, con los tiempos cambia, ahora es diferente, nosotros le diremos, cuáles son los cambios, el profeta dice, es cuán contrario es a lo que la palabra de Dios dice, que cuando se trata de cualquier contienda, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero ¿qué pasa? dice, el pueblo está siendo guiado por líderes, que se suponen ser lo que no son, dicen que son vicarios de Cristo, pero más bien son anticristo, ¿se da cuenta? párrafo 141, de la edad de Pérgamo del 60, estoy recordándole estas cosas, porque conecta, por eso le dije, pasamos al segundo sello, pero, ¿cómo pasó? ¿cómo tomó lugar? de esa manera podemos mirar, estas cosas más claramente, ¿por qué? se baja, ya toma lugar, cumple con su objetivo, se despoja de su caballo blanco, pasa a su caballo rojo, la edad de Pérgamo, predicado en el 60, las siete edades de la iglesia, esto no es el libro de las siete edades, es la predicación, el sermón, párrafo 141, Constantino Sol dice la misma estrategia, que usó Balán, tuvieron una junta después, estoy párrafo 141, bueno, bueno, esperamos, no hay problema, por eso hicimos estas cosas, de no terminar el tema, porque no se puede terminar, cada sello, une toda la Biblia, y para que no solamente sea un sermón, sino que usted, se lleve, las escrituras, y que lo vuelva a mirar, y que ese poder, y la gloria que contiene la palabra de Dios, vaya a su corazón, aleluya, entonces, esperamos, que te lo busque, ya tiene, 141, muy bien, entonces, ahora Constantino usó la misma estrategia, que usó Balán, tuvieron una junta después, de la reunión del concilio, ve, allá, Constantino, la misma estrategia de Balán, esta junta, dice esta reunión del concilio, que los obispos, fueron puestos sobre las iglesias, y demás, para que la gobernaran, se da cuenta, que un predicador, no es para gobernar la iglesia, un predicador, es para enseñarle, quien le debe gobernar a la iglesia, un predicador, para decirle, mira, quien debe gobernar tu vida, es la palabra de Dios, más vale que lo agrade, y él te agradará, lo respetas, oh hermano, te irá tan bien, si le agradas a él, aunque todo el mundo, esté contra ti, y si tú le agradaste a Dios, Dios por ti, ¿quién contra ti? En que todo el mundo salte, esté molesto, y quiera que te vaya mal, si Dios se agrada de ti, como dijo José Icala, si Dios se agrada de nosotros, todo es pan comido, y si es que, un predicador es para enseñar, el verdadero liderazgo a la gente, pero dice, el plan de Constantino, que era el plan del diablo, era, para, y esta junta, dice este concilio, para, de obispos, fueron puestos sobre las iglesias, tuvieron una junta, después de esta reunión, en el concilio de obispos, del concilio, que los obispos, fueron puestos sobre las iglesias, y demás, ahora, ¿sabes qué? este es el hombre aquí, ¿me da cuenta? pero ese hombre, tenía que dar cuenta, al que lo puso, no a Dios, ¿para qué, dice era eso? ¿para qué era eso? pues el objetivo, de que el hombre gobierna, tiene un solo objetivo, y es una característica, que nunca falla, cuando una persona, está gobernada por el hombre, la gente dice, no yo no sigo a hombre, sigo a Dios, pero ¿cuál es la evidencia? ¿no conoce la palabra de Dios? este es el plan, aquí está B, dice, ¿para qué era? para que la gobernaran, y para quitarle, todo el poder al laico, para quitarle, todo el poder al laico, ¿y cómo le quitan el poder? ellos no podían pasar por sí mismos, ni tenían derecho, alguno de interpretar, las escrituras, ¿cómo le quitan el poder? diciéndole, tú no puedes leer la Biblia, tú no la puedes leer, aléjate de ella, no la puedes entender, no la puedes interpretar, cuando una interpretación necesita, pero ellos le dicen, no, 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 la Biblia sí tiene que interpretar correctamente, y tú no la, aléjate, aléjate de ello, el liderazgo humano, hará un pueblo ignorante, de la palabra de Dios, y todo el énfasis, estará en que la vaya bien, nada más en lo natural, ¿se da cuenta? ese es un plan satánico, por eso es el día, de engaño más grande, pero no se ve con los ojos, pero Dios reveló los siete sellos, pero no le presta atención, porque no era la doctrina, de un predicador, porque cuando el profeta, si abrió estas cosas, el profeta dijo, uy, hasta contrario a mi pensamiento era, entonces dice, ¿qué es? quitarle al poder laico, ellos ya no podían pensar por sí mismos, ni podían tener derecho, alguno de interpretar las escrituras, dice, todo era para los sacerdotes, para hacer la interpretación, de las escrituras, toda la lucha, todo el plan de Satanás, era solo uno, solo uno, no es contra la gente, ya cuando es contra la gente, ya son medios sinvergüenza, rápido uno se da cuenta, pero no es contra la gente, ¿se da cuenta? no es contra la gente, es contra la palabra de Dios, es contra el alma suya, no es contra la gente en lo natural, pero es contra el alma, ¿cómo ir contra su alma? Alejándole a usted, privándole a usted el privilegio de comer el libro, el privilegio de que usted y la palabra de Dios sean uno, ese es el plan, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Eso era solo para los sacerdotes, dice, finalmente después de un tiempo hicieron un sacerdote principal, un vicario, el cual era el papá, pero ahora ha llegado al punto donde afirman, que todo el entendimiento, le pertenece al sacerdote, al pastor aquí, la gente ya no usa sacerdote, usa pastor, ¿sí? Pero el mismo, el mismo modelo, el mismo sistema, el mismo sistema, dice, y la congregación no tiene que leer la Biblia, ¿se da cuenta? La congregación no tiene que leer la Biblia, ahora, pues hay algunos que llegan al extremo, yo digo, tanto el diablo tan desesperado, que hace cosas que ni él se da cuenta, porque dice que a veces predicadores, diciéndole a la gente, ¿qué? ¿y ustedes por qué están tan hambrientos leyendo la Biblia, o el mensaje? ¿acaso no les satisface lo que yo les predico? ¿o dudan que les estoy diciendo la verdad? Tenga cuidado, cuidado con la afemar, porque aquí habla solo el Espíritu Santo, ya, usted se da cuenta y siga, ya está, está de remate loco ya, está de remate ya, o sea, desmascarando es el mismo, ¿no? Que en realidad su deseo es no ver al pueblo con la palabra de Dios, y un espíritu que me quiera alejar de la Biblia, y que todavía se llame cristiano, oh hermano, si cuando dos mil años trabajaron por alejar de la Biblia a la gente, por dos mil años quemaron Biblias, quemaron gente que sabía la Biblia, y a mí en alguien conocía la Biblia, hay que quemarlo a ese, porque ese va a pasar su conocimiento de la Biblia a otro, va a enseñar a otro en la Escritura, hay que quemarlo a abrir, si encontraban la Biblia, hay que quemarlo, si encontraban a alguien que había leído la Biblia, hay que quemarlo, buscando que la Biblia no llegue al pueblo, el mismo sistema aquí, por eso se explica, eso explica, yo no entendía, porque más de 50 años que Dios abrió los siete sellos, y el pueblo no conoce los siete sellos, entonces viene alguien y le dice, ah es que va a haber un octavo ángel, se la comen, va a haber otro mensaje después del séptimo ángel, se lo creen, va a venir el profeta otra vez a predicar por Sudamérica, se comen esas cosas, y al diablo le conviene que la gente lo sepa, en el primer momento que tomen el mensaje, se hará polvo esas doctrinas diabólicas, o volverá a predicar en una carpa, se comen esas mentiras, ¿se da cuenta? o volverá a cabalgar en un caballo blanco por Sudamérica, se comen esas mentiras, volverá a predicar en un helicóptero, en un avión por ahí, tantas cosas que se han inventado y la gente, sí, 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 y así es que tengan, por acá tengan las fotos llenas de iglesia, ya lo ganó la iglesia católica llena de figuras, entonces la gente entra con miedo a las fotos, de todo tamaño, ¿se da cuenta? es el mismo espíritu romano, porque el profeta nunca es batizón, ni en él, ni en las fotografías, él es batizón en la doctrina como Jesús, Jesús ni siquiera es batizón también en él, es batizón en la palabra de Dios, aleluya, entonces Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta, volvemos a San Juan 7, el verso 18, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que Dios lo envió, es verdadero y en él no hay injusticia, ¿se da cuenta? el que habla por su propia cuenta, el que empieza, hermano, el que el Señor me lo ha revelado a mí, ¿se da cuenta? esto está de moda, ay, tengo una palabra profética para ustedes, ¿ah, si eres profeta? que yo sepa la Biblia, solo profetiza de un profeta, que revelará los misterios, y que traerá la palabra profética para la novia gentil, y según Amos 3,7, no puede Dios hacer nada, si no fuera, aparte de sus profetas, ese es el séptimo ángel, ese es Malaquía 4,5, el profeta Elías, el que restaurará todas las cosas, eres profeta, muéstrame las siete ángeles de la iglesia, muéstrame los siete sellos, muéstrame cada ángel mensajero, las fechas de cada edad, muéstrame cada sello, las siete trompetas, las siete copas, setenta semanas de Daniel, los seis propósitos de Daniel, se la dan de profetas, ¡ay, tengo palabra profética para ti! ¿qué? así dice el Señor, da tu mejor ofrenda, y verás como te bendigo, ¿esa palabra profética? ese es robo, ese es tapa al cristianismo, ese no es palabra profética, ¿se da cuenta? esa es viveza, esa es jugar, con la confianza de la gente en Dios, ¿se da cuenta? pero claro, se aprovecha el diablo, porque la gente, no conoce la palabra de Dios, ¡ay, pero triste por el diablo! ¿por qué? ¿sabe por qué? permítame leer Daniel, y triste porque los que se han unido al diablo, pues para predicar su doctrina, pero permíteme leer Daniel, capítulo 11, verso 31, y se levantarán de su parte, Daniel 11, 31, y se levantarán de su parte, tropas que profanarán el santuario, y la fortaleza, profanarán el templo de Dios, profanarán su vida, en otras palabras, quieren de hacer usted, cualquiera, lodo y barro, lodo y hierro, nada más, quieren hacer de su vida, ¿sí? pero dice, se levantarán ese tipo de poderes, Apocalipsis 9, el infierno sube, Joel 2, toca trompeta en Sion, viene un ejército, para entrar por las casas, por la vida suya, acabarlo, ¿sí? destruir el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, que es, un lugar, un templo, pero ya no donde Dios, no se adora a Dios, esa es la mezquita, de los maometanos, justamente ha sido establecida, donde era el templo, entonces dice, eso, es el plan del diablo, y dice el par, el verso 32, con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará, habrá gente que violará su pacto con Dios, y tendrá éxito, este demonio, con lisonjas, les ofrecerá ciertas cositas, mira, cositas bonitas aquí, cositas bonitas aquí, pero dice, ¿habrá, que es lo que lo librará al creyente? el pueblo que conoce su iglesia, no, el pueblo que conoce su pastor, el pueblo que conoce las dogmas de su predicador, no, el pueblo que conoce su Dios, la única manera de conocer a Dios, es por su palabra, aleluya, el pueblo que conoce a su Dios, oh hermano, el profeta interpretó estas cosas y dijo, hará proezas, obras mayores, la gloria postrera será mayor que la primera, por eso Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina, y cuando escucha a alguien hablando de su propia cuenta, que no lo puede probar en la Biblia, hermano, ¿y dónde dice eso? muéstrame que eso está en la Biblia, ah no, es que son misterios fuera del libro, ya sé que buscas tu propia gloria, ¿se da cuenta? ya sé que hay uno, hay un jinete así, que habla y dice, que está predicando la palabra de Dios, pero no lo puede probar su doctrina, ¿se da cuenta? no puede probar sus dogmas en la palabra de Dios, no puede probar su énfasis, entonces, al darnos cuenta de estas cosas, ¿ve? ¿cómo cabalgará? y su objetivo, para separar al pueblo de la palabra de Dios, entonces vemos, ¿cómo tomar el lugar? estábamos viendo, aquí en el segundo sello, y el profeta nos dijo, miren, ahí está en Tesalonicenses, capítulo 2, y leímos eso, entonces el párrafo 268, del segundo sello, y desde luego dice, recordarán que Satanás es la cabeza de todo el poder político, de cada nación, ¿cuántos saben eso? ahora que está el punto, ¿saben por qué? porque antes que él tenga el dominio del creyente del pueblo de Dios, él ya tiene los dominios, los reinos de este mundo, ya lo tiene, cuando vino a Jesús, se da cuenta, le mostró a todas las naciones, dijo, estos son míos, los doy a quien quiero, él ya tiene, pero el plan de Satanás, es jalar la iglesia, al mismo sistema político, y en qué consiste, su sistema político último, que han establecido, el sistema, de la democracia, aparentemente, un gobierno supuestamente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero nada más, eso es, un dicho, y si es que, que el pueblo escoja lo mejor, ya no Dios, es una táctica astucia, una astucia tan terrible, del enemigo, jalarlo al pueblo, al sistema, a su sistema, que ya tiene, el diablo ya tiene, es el rey de la política, dice el profeta, entonces aquí, recordarán, recordarán que Satanás, es la cabeza de todo poder político, de cada nación, ¿cuántos saben eso? y cuando se trata de elegir, lo que va a gobernar, el país, se da cuenta, que el pueblo elige, no se busca la voluntad de Dios, no, 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 ahí se busca que el pueblo elija, y se motiva a la gente, y se convence a la gente, se le regala una bolsita, de regalo de Navidad, se le regala de alimentos, de unas cuantas, Coca-Cola, y está por ahí, y votas por mí, y yo voy a hacer un buen gobierno para ti, se da cuenta, así se mueve el mundo de la política, y Satanás es el rey de la política, y quiere establecer el mismo sistema en la iglesia, donde la mayoría manda, donde lo que la mayoría dice, así funciona, no están de acuerdo, en ningún país, hay varios partidos políticos, como en Estados Unidos, solo hay dos, mitad o un poquito más, otro poquito menos, no están de acuerdo, pero se sujetan a la mayoría, así se mueve la iglesia, yo no estoy de acuerdo, pero la mayoría está de acuerdo, que políticos, que le debe darles vergüenza, que se llamen cristianos, y serían políticos, si es la cabalgada del segundo sello, si yo no estoy de acuerdo, pero la mayoría está de acuerdo, la mayoría votó por eso, que ese es el mundo de la política, porque el profeta dice, ¿cómo se baja su segundo sello?, ¿cuál es el segundo sello?, unir el cristianismo con la política, ¿y en qué se basa la política?, en elecciones de presidentes, en elecciones para todas las cosas, elecciones, lo que el pueblo diga, lo que el pueblo mande, por eso dice, él es el, ¿cuántos saben?, dice que Satanás es la cabeza de todo poder político de cada nación, ¿cuántos saben eso?, si desean apuntarlo, dice Mateo 4.8, Satanás llevó a Jesús un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo, habidos y por haber, y en un momento de tiempo, que persona tan tremenda, le dijo, te daré todo esto si me adoras, y Jesús sabía que heredaría eso, ¿se da cuenta?, entonces, ¿cómo trabaja Satanás?, buscando en su segunda fase, mover todo su reino hacia el mundo de la política, vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzar un poquito, al párrafo, vamos a volver al párrafo 281, vamos a avanzar ahí, no es algo raro, no es algo raro, está abriendo el segundo sello, le fue dada esta espada, para matarse unos a otros, ese es el mundo de la política, se da cuenta que, observe, es el mismo, es el mismo líder, el mismo líder de Perú, el mismo líder de Chile, el mismo líder, la gente dice que, pero él les convence, él les convence a la gente, el mismo líder, pero cuando Satanás gobierna, le convence, ¿ve?, ustedes son chilenos, ustedes son argentinos, ustedes son peruanos, pero es el mismo líder, les hace creer que son independientes, les hace creer, o no, así es el mundo, así se mueve, ¿te da cuenta?, tú eres ecuatoriano, pero es el mismo líder, tú tienes tu propio, tu presidente es ecuatoriano, tu presidente es chileno, tu presidente es argentino, tu presidente es peruano, tu presidente es brasileño, y así, pero eso es solo una mentira, porque el real gobernante, es el mismo personaje, y para convencerlos, que son diferentes, nos hace pelear entre ellos, que tienen que reunirse, para tener acuerdos, y todo por el estilo, que ni se dan cuenta, que tienen el mismo jefe, ni se dan cuenta, que tienen el mismo líder, cuando él entra, a la iglesia también le dice, él busca al presidente, al presidente de la iglesia, porque lo eligió el hombre, por eso es un presidente, porque si lo eligiera a Dios, sería un pastor, pero al presidente de la iglesia, que le elige la iglesia, su presidente, va y le dice, tú eres el máximo aquí, en esta iglesia local, y la otra de allá, tiene sus fronteras, mire sus fronteras en el mar, sus 200 millas allá, y su frontera aquí en la tierra, su frontera allí en el cielo, y ármate cuidado, cuídate del otro, entonces cada predicador, aquí en mi iglesia, y le busca convencer, y buscar fomentar, un cierto nacionalismo, y le fomentan en la escuela, le fomentan en el colegio, le fomentan en la familia, le fomentan, al fin y al cabo, donde usted se vaya, dentro de usted, ya está tan arraigado, que cada vez que hablan de su país, eso jala a su corazón, es igual, cuando le fomentan su predicador, su presidente, su iglesia, le fomentan usted, vaya así, pero yo mi iglesia, está bien visitar otros lugares, pero mi iglesia, ¿se da cuenta? son los reinos de este mundo, pero los que son de Jesucristo, son como Abraham, son peregrinos, aquí en la tierra, ellos dan testimonio, que no tienen una patria perenne aquí, aleluya, ¿se da cuenta? ellos son peregrinos, entonces hermano, ¿de dónde eres? bueno, vivo en tal sitio, pero soy de otro lugar, ¿se da cuenta? ¿ve? pero hoy por hoy vivo ahí, puede que mañana cambie, como yo movía ahora un día por acá, luego por allá, luego se movía por allá, y así sucesivamente, pero ¿qué es? el entendimiento, como Satanás trabaja, una vez que ya se baja, cabalga su segundo sello, ahora busca establecer fuerte, la política, las fronteras, los límites, los hitos, en cada frontera, y por si acaso, mina tu frontera, le dice el otro país, y el otro también, pon soldados aquí, haz tu sistema, de migración, en la frontera, ¿sí? y también aduana, y también controla, porque los productos que vienen allá, te amagó logran tu economía, y los que vienen de aquí, también te amagó logran tu economía, entonces la gente se lo ha creído, ¿cómo vamos a lograr hermanos? si uno se beneficiaría del otro, sería mejor, ¿se da cuenta? no, 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 es que hay enfermedades en Perú, que no hay en Ecuador, ¿se da cuenta? y las epidemias van a respetar fronteras, ¿ah? pero ellos piensan que lo controlamos, controlando un poco de papas, un poco de limones, ¿se da cuenta? un poco de arroz, controlamos, ya estamos controlando esas epidemias, o estamos controlando ciertas cosas, entonces es un engaño, que el mundo se lo ha creído, somos independientes, y son nacionalistas, y cada país, y cada uno su bandera, así es, por eso cuando se meten en el mundo del mensaje, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cepas, yo soy de Cristo, y empiezan las naciones, y muchas naciones, con muchos presidentes, elegidos por voto popular, ¿se da cuenta? pero él tiene que ganarse la simpatía de la gente, ¿para que vote por él? pues hermano, si no, no votaría, ¿se da cuenta? es la unión, de la iglesia, con la política, por eso el profeta dice aquí, ahora, les hace que se maten unos a otros, ahora, que tengan guerra unos a otros, que se convenza, ¿se da cuenta? que bautistas, metodistas y todo por el estilo, no, 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 no están de acuerdo, ¿ve? y peleándose unos a otros, y todo por el estilo, pero luego, tranquilos, tranquilos, le dice, reunámonos, hagamos una reunión para amistarnos, hagamos las naciones unidas, ¿sí? y aquí un lugar donde no nos peleamos, no te miras, nomás, quisieras golpear, pero tienes que detenerte, ahí están, y nada más, puedes gritar, y tratarlo, y toman el micrófono, y tratan de, yo no estoy de acuerdo con él, yo no estoy de acuerdo, yo nada, tengo que ver con ese país, pero si supieran que allá el jefe de todos, está que se ríe, ¿por qué? son sus siervos, son sus esclavos, ¿acaso no lo dijo a Jesús, allá en San Mateo 4? mira todos los reinos de la tierra lejos, yo los doy a quien quiero, él es el gran jefe de todos los reinos de la política, y cuando Satanás ya toma control de una iglesia, lo quiere mover al mundo de la política, donde hay lugar para todos, y ellos lo saben, donde hay tanta injusticia, donde hay lugar para lo que sea, inmoralidad, lo que sea, no importa, puede ser congresista, puede ser lo que sea, entonces, dice aquí, párrafo 2.82, cuando él hizo aquello, porque el adulto no tenía poder eclesiástico, cuando era un espíritu, no tomaba control de la iglesia, pero cuando él comenzó como un demonio de enseñanza falsa, un demonio moviéndose con esa enseñanza, con esa unción, y esa enseñanza llegó a ser, ahora sí, una doctrina, empezó a enseñarse, una doctrina, ¿qué consistía esa doctrina? ustedes no pueden entender la Biblia, dejen que de eso se encargue el predicador, cuando uno se detiene ahí, terminará siendo un político, pues en un gobierno, lo único que pueden hacer, los que no están de acuerdo, pueden salir a las calles, protestar, hacer paros, pero al fin y al cabo, tienen que aceptar el precedente, aunque no estén de acuerdo, así es una iglesia, cuando Satanás está cabalgando, ya bajándose de su caballo blanco, ahora la iglesia ya está dividida, ya hay unos que están de acuerdo, y otros que no están de acuerdo, tal vez empiecen con dos partidos, como Estados Unidos, republicanos y demócratas, porque eran como cristianos, republicanos y demócratas, como en Israel, dos reinos, el reino de las diez tribus, y el reino de las dos tribus, como la edad de Éfeso, se da cuenta, el Espíritu Santo, y el Espíritu Anticristo, la vid falsa y la verdadera, uno de acuerdo, y uno no de acuerdo, pero que mayoría manda, mayoría manda, la única manera, buscando, buscando, hablando, hablando al otro, hablando al otro, para darle golpe de estado, y el otro, ya sabe, tiene su ejército y todo, para cuidarse, su servicio de inteligencia, vigilando por ahí, los diáconos, haciendo de, servicios de inteligencia, buscando a ver, que no, cuidando al presidente, que no le vayan a dar golpe de estado, cuando alguien por ahí, está hablando la palabra, oye, ¿qué? ¿eres predicador? No, 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 ¿quieres quitarle puesto al pastor? ¿Se da cuenta? Hermanos, esto parece sencillo, pero recuerden, el Cordero está abriendo estas cosas, aquí en el primer sello, y en el segundo sello, está mostrando, que es la unión de la iglesia, con la política, poderes políticos, la forma política, se establece en la iglesia, que ahora ya no importa, por eso, piénselo, a un predicador le dijeron, mira, mira, el profeta dice, le mostraron, el libro de, fue el mensaje de casamiento y divorcio, y, 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 demostraron, bueno, entonces el pastor trabajó, se ganó la simpatía de la gente, bastante, y, después, les leyó el mensaje, les leyó el mensaje, les leyó el mensaje, el mensaje de casamiento y divorcio, voy a leer nada más, el párrafo 253, dice, del casamiento y divorcio, dice, Salomón se podía casar con cualquier mujer, porque él era un rey, a él no se le pedía ese requisito, con cualquier mujer, que no estuviera casada, él se podía casar con cualquiera, que él quisiera, pero un sacerdote, un sacerdote, podía casarse solamente, con una mujer virgen, nada más, entonces, bueno, a este pastor le dijeron, hermano, pero su esposa ha tenido hijos de otro, usted no ha sido, ella no ha sido, usted no ha sido, su primer esposo, usted también, no, alguien lo reclamó, entonces fue a la iglesia, mire, le dijo, así dice el mensaje, o sea, según esto, yo no podría ser pastor, ustedes que dicen hermanos, pero pastor, tantos años, usted está con nosotros, sí, porque también el profeta dice, que la iglesia decide, sí, el profeta dice, la iglesia escoge, es política, la iglesia escoge, la iglesia manda, pero si es la de Dios, si uno es redimido, después demuestra eso, entonces, bueno pastor, entonces usted, me quiero entonces, sí, pastor, siga, y ahí están, se da cuenta, ahí están, ¿por qué? ahora, cuando Satanás se baja, y cabalga su caballo rojo, ya no vale la palabra de Dios, de ahí en adelante, vale lo que la iglesia dice, y el pastor se encarga, de que lo que la iglesia diga, sea lo que a él, lo establezca, porque el profeta, dice acá que, voy a, leerle, lo que hace, un redimido, uno, una iglesia que es política, sí, ella escoge, digo el profeta, la iglesia puede escoger, que le prediquen la doctrina que quieran, puede escoger la doctrina de los testigos, si les gusta, la iglesia puede aceptar eso, un pastor cae, falla, adultera, y la iglesia si quiere, tenerlo, que lo siga teniendo, si, definitivamente van a cosechar, aquello que escogen, aquello que sembraron, pero el profeta dice, un redimido, un verdadero cristiano, un redimido, la brecha entre las siete edades de la iglesia, y los siete sellos, es el libro de los siete sellos, el título del sermón, la brecha entre las siete edades de la iglesia, y los siete sellos, un redimido, por eso estas cosas hermanos, deben ser hechas claras para nosotros, usted se va, de repente, no nos vemos, no nos encontramos, pero lleves estas verdades, son las que Dios envió del cielo para usted, si quiere hacer la voluntad de Dios, debe conocer estas cosas, si, entonces dice, el párrafo 97, la brecha entre las siete edades de la iglesia, y los siete sellos, el párrafo, 97, aleluya, buscamos que, usted lo encuentre, párrafo, 97, estamos, entonces, ahora, cuando un hombre ha sido redimido, él ya no tiene deseos de becas, ya no tiene deseos de las cosas de este mundo, ni de la sabiduría del mundo, él ya no quiere escoger de esas cosas, Cristo ha sido su escogencia, ahí terminó eso, dice, él es redimido, ya no quiere guiarse a sí mismo, ya no quiere que nadie le tenga, trate de convencer a donde debe ir, o que debe hacer, él únicamente espera, hasta hallar la decisión de su hacedor, entonces, él va en el nombre de su hacedor, cuando el hacedor, le dice que va a ir, ¿se da cuenta? ¿Ve? Entonces, uno que es redimido, no, 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 a mí no me van a presentar, no es que, es que mayoría manda, mayoría manda en el diablo, en el mundo religioso, en su caballo rojo, ahí manda la iglesia, pero para un redimido, busca la escogencia que hizo su hacedor, ¿y cómo lo sabe? por la palabra de Dios, si alguien se presenta, soy apóstol, muy bien, vamos a ver, la Biblia dice que, que debe, tener estos requisitos, un testimonio, y todo por el estilo, fuera de eso, el que quiere lo hace, Dios no va a obligar a nadie, pero envió su palabra, para que nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, Dios reveló su palabra, para entender de lo que se trata, estas cosas, Dios envió su palabra, para que no, fallemos, un redimido, solo busca lo que su hacedor, dice, escogió, y luego camina, en el nombre de su hacedor, ese es uno que es, redimido, entonces, avanzamos, párrafo 282 decía, ahora, cuando, del segundo sello estamos, estamos leyendo, del segundo sello, el párrafo, 282, ahora, cuando él hizo aquello, él no tenía, primero, el poder exiático, pero él comenzó, como un demonio, de enseñanza falsa, y esa enseñanza, llegó a ser, una doctrina, esa doctrina, se encarnó, en un falso profeta, el profeta empieza a mostrar, que los medios que Satanás usó, fueron personas, primero se movió entre la gente, hasta que al final, uno de todo el grupo, lo aceptó, ¿no? el predicador aceptó, entonces, empezó a proclamar esa doctrina, ¿cuál era? ustedes no pueden entender la Biblia, ustedes no la tienen que leer, dejen que de eso nos encargamos nosotros, si ustedes se reúnen, como dijo un predicador, si se reúnen a hacer compañerismo, pero no se reúnan a estudiar el mensaje, ni la Biblia, no hablen, reúnanse, tal vez, a escuchar una de mis predicas, ¿qué confianza en lo que él predica, más que en lo que el profeta predicó, o la Biblia dice, ¿se da cuenta? o si no, pues a comer, a celebrar su cumpleaños, en eso reúnanse, entonces dice, ahora, cuando él hizo aquello, no tenía poder eclesiástico, pero, era un demonio de enseñanza falsa, y esa enseñanza falsa, llegó a ser doctrina, esa doctrina se encarnó, en un falso profeta, y cuando se encarnó, ¿cómo se movió? él justamente fue al lugar correcto, no fue a Israel, él fue a Roma, a Nicea, Roma, allá en ese concilio, ¿se da cuenta? se movió, así como, así como las 10 tribus, no se movió a Jerusalén a reinar, se movió, allá a Samaria, ¿sí? Jeroboán hizo su propia capital, y Gacab, y todo por el estilo, se movieron a Doraria en otras tribus, ya sea en Dan, en Efraín, en Betel, pero no en Jerusalén, por eso dice, estos espíritus, no se movieron a Jerusalén, sabía que ahí estaba gente, con la palabra de Dios, ahí no le iban a aceptar, cosas contrarias a la palabra de Dios, pero entonces estableció, su nueva capital del cristianismo, así llamado, ¿sí? entonces, y se fue, y se movió a Roma, observe, para la foto 184, se convocó al concilio, y ellos eligieron, a un obispo principal, ah hermano, no elija ni un principal, no elija ningún principal, aparte del principal real, que es Jesucristo, aleluya, ¿se da cuenta? esas cosas deben estar en nuestro corazón, usted camine con ese entendimiento hermano, agrádelo a él, y a él le agradará a usted, honrelo a él, y a él le honrará a usted, lo que usted quiere, que sea hecho con usted, haga usted con él, eso es, lo que le conviene, si usted honra al enemigo, si usted honra al enemigo, él no paga bien a su gente, no pagó bien a la serpiente, no pagó bien a Esaú, no pagó bien a Coré, a Datán, no pagó bien a Balaam, no pagó bien a Judas, no pagó bien a Babilonia, y a sus hijas, ¿se da cuenta? Entendimiento de lo que nos conviene en esta hora, las circunstancias pueden parecer adversas, podemos ver que, y muchos, los ojos, tal vez pueden abrirse mucho, a mirar la obra del enemigo, la obra del pecado, y podemos, Satanás nos puede motivar a impresionarnos de eso, oh, pero como Jesús y Caleb sabemos, como leímos ayer, nuevas, nuevas que debe darse, ha llegado el fin de Babilonia, no va a prosperar Babilonia, viene la, viene el, el día de Jerusalén, viene la libertad de Jerusalén, viene el tiempo de Jerusalén, aleluya, entonces, dice, él convocó su concilio, y ahí eligieron un obispo principal, y luego al hacerlo, unieron a la iglesia y el Estado, ¿cómo se une la iglesia y el Estado? cuando la iglesia escoge, un líder, a ver hermanos, ¿se da cuenta cuántos, antes que tengan el Espíritu Santo, también dijeron falta uno? ¿murió Judas, falta uno? a ver, escojamos los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, Matías, ¿sí? José, dice, ¿qué? Señor, muestra que hagas escogir, si ellos lo están dando a escoger, igual, vamos a elegir un pastor hermanos, ¿se da cuenta? oh hermanos, diáconos podemos elegir, porque depende de su conducta, y va a cuidar el orden, pero predicadores, no puede hacer la iglesia a predicadores, la Biblia dice, el mismo Señor Dios, ¿se da cuenta? el mismo Señor se encarga, de traerlo a esta tierra, de entrenarlo desde pequeño, de golpear, de sacar todas las cosas erradas, para que cuando Dios lo ponga en escena, no sea derrotado, no dé un mal ejemplo, no tenga una mala conducta, ve usted, no traicione a Dios, eso no es así, de más fuerza que lo demás, es un entrenamiento, que Dios lo da, le enseña, a aprender, que es compromiso, que es responsabilidad, nunca fallar, al costo que sea, no traicionar a Dios, pero que es, cuando hicieron eso, si no la iglesia y el Estado, ¿sabe por qué? porque el hombre, bajo la mente humana, sin redención, siempre el hombre, ha sido colocado, bajo la jefatura de Satanás, por la vía de un vicario, Satanás no es directamente, necesita un vicario, pero el liderazgo de Dios, es directo, por su palabra, es directo, por eso que el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Pedro, Pablo no se puso a la jefatura de Pedro, no, dice, nos dimos la diastra de compañerismo, nada más, pero el mismo líder, que dice, el mismo que se movía en Pedro, se movía en mí, y cuando se encontraban, predicaban lo mismo, ¿se da cuenta? que ningún apóstol, ni Bernabé, ni nada, tenían que dar cuenta a nadie, ¿por qué? en todos, era un solo líder, Jesucristo, ah, pues esos días, días pasaron, habrá pasado para el incrédulo, para el creyente, sigue siendo la misma Biblia, sigue siendo el mismo plan de Dios, sigue siendo, ¿ve usted? el camino, real, verdadero, original, es lo único que funciona, es lo único que reconocer a Dios, sino como que la falta de fe, la falta de entrenamiento, la falta de alguien que se pare en esa escritura, así nadie lo quiera, lo quiera creer, pero que alguien tan valiente que se pare, y diga, esto es así, de acuerdo a esto, o nada, me quedo solo, me quedo solo, como dijeron los jóvenes hebreos, si tenemos que morir, y que perecer, Dios puede salvarme, pero si no lo hace, ya decidí, eso trajo a Dios a la tierra, ¿se da cuenta? ese es el tipo de fe que necesitamos, al hacerlo, ¿cómo se unió la iglesia y el Estado? cuando la gente empezó a escoger, el líder humano, y como sabe el predicador, que la gente lo ha puesto, él se debe a la gente nomás, al gusto de la gente, tiene que quedar bien con la gente, tiene que agradar a la gente, predicar para el agrado de la gente, pero Pablo dijo, si predicara para buscar agradar, hombres, no saca de ser siervo de Cristo, entonces dice aquí, al hacerlo, al elegir un obispo principal, entonces al hacerlo, unieron a la iglesia y el Estado, entonces él dejó caer su arco, se bajó de su caballo blanco, se montó sobre su caballo bromejo, ahora si puede matar a cualquiera, que no estuviera de acuerdo con él, una vez que lo elige, y una vez que ya toma la posición, entra humildecito como Saúl, cuando el pueblo elige, ¿cómo es? así como Saúl, cuando lo quiere ya en elegir, no hermano, Dios no tengo don, Dios no me ha llamado, yo soy ignorante hermano, no, no, me escondo mejor, dijo Saúl, se puso por ahí unas hierbas encima, ahí estaba escondido, y el pueblo le decía, ¿dónde está señor? revela nuestro rey, el que queremos, no queremos, yo dije, está bien, está allá, no era el plan de Dios, pero el pueblo lo deseaba, dijo, en tal sitio, vayan a buscarlo, se fueron, nos trajeron, pero una vez que el pueblo lo eligió, ahora sí, ahí el que no está de acuerdo conmigo, lo mato, dijo, una vez que el pastor se pone, y que me dice humildecito, ahora aquí mando yo, aquí yo soy el ángel, aquí yo soy la voz, todo lo que es Cristo, aquí soy yo, uy hermano, no se asuste de escuchar esas cosas, Dios mío, ¿qué está hablando ese? ¿se da cuenta? aquí soy el ungido, lo que tú quieras, ¿quieres algo? cualquier cosa que te pase, no lo mandan a la Biblia, ven, ven, ven para acá, o ponerte las manos, y todos los demonios que están en el hombre, pasan a la persona, y luego la persona dice, ¿qué me ha pasado si el pastor oró por mí? justo ese es el problema, porque hermano, está tan endemoniado, para creerse el jefe de la iglesia, y todos esos demonios pasan a la persona, y luego pierde su paz, entra en desesperación, uno no tiene que dejarse poner la mano de cualquiera, y tampoco puede imponer la mano a cualquiera, como dijo Pablo, no impongas la mano con ingereza, a Timoteo, ¿qué es? dejó caer su arco, ahora sí, con su caballo bromejo, y puede matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, ahí está el sello, ese es el sello, ¿qué es el segundo sello? ¿cómo se desenvuelve? cuando usted vea, que la iglesia elege a un pastor, todo humildecito empieza, y después, oye hermano, cuidado le diga algo, no te metes con el ungido, rápidamente hay que sembrar miedo a la gente, de repente por ahí, un hermano, hoy me enteré que tal vez se tropezó, sacó la uña, listo, mire ese hermano, la vez pasada yo le dije, no me hizo caso, y mira, yo lo castigo, y le sacó la uña, y mira al otro, le dije, si o no, lo que te pasó, por no hacerme caso, si, pues todo, y dices, ¿qué? ¿saben a quién tienen que hacer caso? porque van a ver que el juicio de Dios les cae, empieza a sembrar miedo, obediencia absoluta, ese es el mundo de la política, hay que usar el ejército ahora, no quieren hacer caso, el ejército, la policía, las leyes, ya no te puede revelar, ahora no es cualquiera, ahora ya tiene un título de presidente, ahora ya no le puede decir, oye fulano, no, 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 señor presidente, hey hermano, que hermano, pastor, apóstol, se da cuenta, esas cosas parece hermano sencillo, no parece lograr del enemigo, pero estamos mirando en el sello, ese es el sello, así se abre, ese es lo que Dios revela, ese es lo que se esconde tan sutil, por eso que no nos damos cuenta, y cuando es Satanás liderando una iglesia, se da cuenta, la gente por eso no puede entender compañerismo, unas familias se llevan, unos jóvenes se llevan con este, los otros con los otros, los otros con los otros, los otros con los otros, y ahí unos ve, entonces el predicador tiene unos favoritos, otros no, pero si es uno, no, está de favorito aquí, se da cuenta, hace la cosa bien, se le ha sonrado, lo que uno se hambre a cosechar, pero estamos mirando como funcionan estas cosas, estamos viendo el tiempo, entonces dice, ¿qué es? ya, de esa manera se pone contra todo lo que no está de acuerdo con él, ahí está este individuo, para cabalgando hasta la eternidad, y con eso uniendo sus dos poderes, ¿cómo de ahí en adelante se fomenta? ¿cómo es su característica de esa iglesia, donde ya entra Satanás cabalgando ya su segundo sello? ¿cómo es? ¿cómo se mueve? ¿cómo sería la actitud de esa iglesia? voy a leer, aquí nos quedamos, en el parámetro 185 vamos a leerlo, dice, lo mismo están tratando de hacer ahora mismo, profeta, ¿está hablando? ¿cómo es que se unen sus dos poderes? ¿y cómo le explica que se cumple en lo natural? lo mismo están tratando de hacer ahora mismo, ahora mismo, dice, lo mismo, y una cosa rara, dice, quizás no lo entiendan, pero hoy, dice, un grupo bautista aquí, dice, aquí en los Bill, cerca, ustedes escucharon por la radio, un orador se levantó, ¿cuántos le escucharon? ven, muy bien, aquí lo tienen, ellos desean, pidieron a la iglesia, dice, y el predicador habló, dice, ellos dijeron, no tenemos que en realidad, dice, que no tenemos en realidad, o sea, unirnos con la iglesia católica, es decir, no, 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 no tenemos que unirnos con la iglesia católica, pero tenemos que tener compañerismo con ellos, observe, no tenemos que unirnos con bautistas, pero debemos tener compañerismo, no tenemos que unirnos con los pentecostales, no tenemos que unirnos con la iglesia, pero tenemos que tener compañerismo, hermano, mire, está hablando cómo Satanás une sus poderes, y no tenemos que unirnos con ellos, pero debemos tener compañerismo, y al mismo tiempo, dice, y al mismo tiempo, que eso está sucediendo ahí en los Bill, que están predicando ese énfasis, y al mismo tiempo, que eso está sucediendo ahí en los Bill, Dios acá, desenvolviendo los sellos a su pueblo, para mostrar, no hagan eso, no hagan eso, lo que nos debe unir, debe ser la palabra de Dios, no un compañerismo fuera de la palabra de Dios, no hagan eso, pero que dice, están cabalgando los dos poderes, ven los dos obrando, ¿ven? recuerden la paloma y el cuervo, posaban sobre el mismo palo, sobre el mismo arca, seguramente, recuerden, ¿se da cuenta? entonces una iglesia, una vez que ya gobierna Satanás, ahora ya buscando entrar en su caballo rojo, manifestándose lo que él es, de ahí en adelante, para mantener su poder, se da cuenta por eso hoy, ¿qué es? la globalización, y sin ninguna nación se puede aislar ya, ninguna nación puede subsistir sola, tiene que estar en el mundo de la globalización, porque si lo bloqueamos, pueden sobrevivir, si les ponemos sanciones, si nos desagrada la mayoría, votamos en contra, ¿qué es? es espíritu político, ahora juntémonos con aquellos que nos conviene, es una iglesia grande, si hacemos un culto, una campaña, y podemos mandar los videos, y podemos mirar, ¿cuánta gente estaba en esta reunión? no tenemos que secundirnos a ello, no tenemos que creer lo mismo, solamente por compañerismo, ahora, ahora, nada más, lo que se busca es compañerismo, no unidad verdadera, y no ceder su doctrina, ni cambiar sus conceptos, solamente compañerismo, es el énfasis de Satanás, cuando gobierna en la iglesia, cuando ahora empieza a cabalgar su segundo sello, con el objetivo de llevar el alma de la gente, hacia el lago de fuego, vamos a parar ahí, vamos a parar ahí, Dios permite, continuamos mañana, vamos a dar gracias Señor, que Dios lo bendiga a todos, aleluya, recuerde, estamos leyéndoles eso en el mensaje, mostrándolo en la Biblia, ay hermano, llévese esos recursos, vuelva a trabajar en ellos, reciba, come el libro, es bueno el libro, si o no, por eso como dijimos, vamos a ver cosas, que nunca hemos estado acostumbrados, a verlo así, que además era bonito, no juntémonos una convención, una vez al año, hagamos nuestro aniversario, invitemos a todos, como no tenemos que creer, lo mismo que ellos, nada más es una convención, normal, y el profeta dice, ese es el diablo, uniendo sus dos poderes, política, no estamos de acuerdo, pero debemos obrar juntos, debemos trabajar juntos, ya ganaste tú la presidencia, ahora hagamos pacto, para gobernar, porque yo también tengo ciertos votos, se da cuenta, y son uniones, pero nunca están de acuerdo, pero hayan beneficios, igual, entonces el beneficio nada más es natural, pero no es un beneficio con su alma, no es un beneficio con su fe, no es un beneficio con su compañerismo con Dios, pero eso es lo que debemos buscar, vamos a ver gracias Señor, Dios Todopoderoso, queremos agradecerte Señor, por la gloria que tu palabra tiene Señor, para este día, a ser abierta Señor, por el séptimo ángel, por iluminar nuestro entendimiento Señor, de verdad te agradecemos, porque realmente cuando nosotros, vemos tu palabra Señor, siendo enviada para este tiempo, para finalizar, la plenitud del mundo gentil, su oportunidad que tuvieron Señor, para tener acceso, Señor, hacia esa redención, el Evangelio a punto de volver ya Señor a Israel, de verdad Señor, gracias, y ayúdanos a acelerar, en poder conocer tu palabra, en poder comer el libro, y sabemos que eso le dará victoria, le dará una gran bendición, una gran real vida, para cada uno de tus hijos y tus hijas Señor, y ese es nuestro anhelo, cada uno disfrute, hoy nos juntamos, mañana no sabemos, cada uno puede ir a sus lugares, de peregrinaje Señor, pero, al conocer estas verdades de tu palabra, y al operar en ello, honrándote a ti, oh Dios, tu podrás honrarlos también, y es una alegría ver, que nuestros hermanos, disfruten su comunión, y su compañerismo, su unidad, y su relación contigo Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por todo Señor, amén, Dios le bendiga hermanos, gracias por ver el video,